Aún antes de los ataques al World Trade Center de Nueva York, los servicios de inteligencia ya estaban vigilando varias células terroristas por todo Estados Unidos. El FBI encontró pruebas de un horrible crimen cometido por unas personas que utilizaban una tienda de comestibles de St. Louis como tapadera. Pero haría falta una autopsia y el análisis de unas grabaciones para revelar toda la historia. Tina Isa, de 16 años, era la hija perfecta con la que todos los padres sueñan. Estaba en el equipo de atletismo del instituto, era popular, siempre sacaba buenas notas y quería ir a la universidad para ser piloto comercial. Tina quería ser norteamericana, Tina quería ser independiente, quería tener una carrera, quería viajar, quería ser una persona realizada. Su padre y su madre, Zayn y María Isa, eran inmigrantes palestinos y regentaban una pequeña tienda de comestibles en el centro de St. Louis. Como la mayoría de los inmigrantes, los palestinos se dedican al negocio de la alimentación, es una tradición en Norteamérica. Los comercios de alimentación son los negocios más fáciles de gestionar. Lo que más atraía a los Isa y a sus parientes es que es una buena forma de aprovecharse de Norteamérica. Pagaban menos impuestos, hacían pequeñas trampas con las ofertas y los cupones de ahorro. Zayn llegó a decir que le encantaba Norteamérica porque había muchas formas de estafarla. El 6 de noviembre de 1989, Tina estaba haciendo el turno de noche en un restaurante de comida rápida. Según el matrimonio Isa, Tina llegó a casa alrededor de la medianoche y tuvieron una discusión. Tina decía que quería irse a vivir por su cuenta y les pedía 5.000 dólares a sus padres para poder mantenerse. Cuando se negaron, dijeron que Tina sacó un cuchillo de su mochila y les amenazó con él. Durante el forcejeo, Zayn dijo que volvió el cuchillo contra su hija en defensa propia. El padre decía que había sido en defensa propia. Y la madre también decía, sí, ha sido en defensa propia, yo estaba ahí viéndolo. O sea que los dos únicos testigos del crimen coincidían en su declaración y decían que su hija les había atacado y que al intentar defenderse el padre la había matado. La noticia de la muerte de Tina y Isa fue una sorpresa para sus amigos y compañeros de clase. Tenía mucho carisma, era una chica estupenda en todos los sentidos, era demasiado buena persona para que le ocurriera algo así. Sus compañeros de clase dijeron a la policía que Tina solía rebelarse contra sus padres y sus viejas tradiciones. También dijeron que los señores Isa no estaban contentos con el novio que Tina había elegido. Era un buen estudiante, era un chico brillante. Estaba en Magnum Schools, que es un programa de estudios muy importante para las escuelas públicas de San Luis. También era un artista, pintaba, hacía dibujos, escribía poemas. No creo que fuera solo porque fuese negro, yo creo que el verdadero problema era que ella tenía novio y ya no podían controlarla. Cuando el FBI se enteró de la muerte de Tina, llamaron al jefe de investigadores, Harry Heger, para darle una noticia sorprendente. Los servicios de inteligencia tenían fotografías de Zayn Issa cuando asistía a una reunión con terroristas conocidos en México. Todos tenían conexiones con el Frente para la Liberación de Palestina y el terrorista internacional Abu Nidal. Abu Nidal significa padre de la guerra. Abu es padre y Nidal es guerra. Y era uno de los terroristas más sanguinarios que existen. Se le atribuían atentados con bomba en Viena y Roma. En el espacio de dos años, Zayn Issa había viajado al extranjero 14 veces. A Caracas, Atenas, Londres, Israel, Zurich y Madrid. El FBI, entre otras agencias, mantenía una vigilancia sobre las familias de Oriente Medio, sobre las que mantenían una supuesta relación con células terroristas. Y los Issa mantenían lo que podemos llamar un piso franco para uno de los grupos terroristas de Oriente Medio. Así que la familia Issa era bien conocida por los servicios de inteligencia. Un agente de incógnito me dijo que esa gente estaba igual de bien organizada que la mafia, pero que no eran tan románticos. Ahora los investigadores se preguntaban si había algo más en la muerte de Tina de lo que su padre y su madre habían dicho. Las graves heridas que tenía estaban agrupadas en la parte baja del pecho y el abdomen. Nos habían dicho que supuestamente hubo una pelea bastante fuerte con un cuchillo. Y me pareció muy extraño que todas las heridas mortales estuvieran tan juntas en una zona tan concreta del cuerpo. Eso es porque las víctimas de un ataque con arma blanca suelen moverse durante el mismo. No creo que fuera una pelea en la que pudiera mover sus miembros con libertad. Así que se quedó quieta por su propia voluntad, o no podía moverse por cualquier motivo, o la estaban sujetando. La teoría del Dr. Birch era compartida por los servicios y urgencias que dijeron que Tina tenía los brazos levantados por encima de la cabeza, sobre el suelo, como si alguien la hubiera sujetado. Zane no podría haberla sujetado. No era un hombre corpulento. Su hija era igual de fuerte que él, o probablemente más fuerte que él. No podía haberle causado esas heridas. Y estar sujetándola al mismo tiempo. La única otra persona que había en la habitación era la madre de Tina, María. María dijo que estaba en el sofá cuando empezó la pelea. Pero las pruebas forenses indicaban algo distinto. Había restos de cabello y de sangre de la chica en el suéter blanco que María llevaba en ese momento. Y eso confirmaba la teoría de que María la estaba sujetando, mientras Zane la acuchillaba. Iba más allá de la defensa propia. Era algo movido por la cólera o la pasión, o algún otro motivo que no era la defensa personal. Entonces los investigadores fijaron su atención sobre las heridas de las manos de Zane. Heridas que, según él, se había hecho defendiéndose. Su historia no concordaba con lo que nosotros veíamos. Veíamos unos cortes pequeños, como los cortes de una hoja de papel. Yo creo que al apuñalarla, se le mancharon las manos de sangre y le resbalaban. Y lo que pasó fue que le resbaló la mano por la hoja del cuchillo y se cortó la mano por dentro a la altura del dedo meñique. Eso explica por qué la sangre de Zane estaba en el mango del cuchillo que apareció junto al cuerpo de su hija. Pero los fiscales tenían un problema. ¿Creería un jurado que un padre y una madre matarían a su propia hija solo porque tenía un trabajo fuera de casa y un novio? Suena como algo aberrante y extraño. Ella era una estudiante modelo. Estamos hablando de un control absoluto. En su mente, Zane Issa seguía escuchando cintas de 1945 en un poblado palestino y así es como él creía que se debía comportar su hija. Y el FBI descubrió información secreta sobre la posibilidad de que Tina Issa conociera algunos secretos familiares que su padre no quería que se revelaran. Las pruebas forenses mostraban claramente que Tina Issa, de 16 años, no había muerto en defensa propia, como decían sus padres. El doctor Víctor Levín es un experto en el Oriente Medio y según él, la muerte de Tina le resultaba trágicamente familiar. Zane Issa venía de un pequeño pueblo de Palestina y trajo consigo todo ese equipaje. Todos los días hay docenas o cientos de mujeres que mueren de alguna forma por haber cometido una falta relacionada con el honor sexual de la familia. Aunque buscar pareja es corriente en Estados Unidos, es algo mal visto en algunas partes de Oriente Medio donde la norma son los matrimonios concertados. Cuando un hombre tiene hijas en su familia, es la pureza de esas hijas la que garantiza el matrimonio. Y cuando se entrega a la joven intacta, virginalmente intacta, entonces, se puede conseguir una dote más grande. Una joven que ha sido violada ya no tiene dote. Es más, será muy difícil que pueda encontrar marido. La muerte de Tina podría haber sido parte de una antigua tradición. La muerte por honor. Había manchado el honor de la familia. Y como Zane diría, la sangre se lava con sangre. Hay sociedades donde las muertes por honor son corrientes. Y suele ser por la mano de un miembro varón de la familia. Presumiblemente, para vengar el deshonor que otro miembro femenino ha traído a la familia. Ella tenía un novio negro. Y eso ya era suficiente para provocar el enfado de la familia y que el padre llegara al punto de estallar. Él sentía que la familia había quedado tan deshonrada que la única forma de recuperar el honor era matarla. Los fiscales estaban convencidos de que había sido asesinada a sangre fría por sus propios padres. Pero conseguir una condena iba a ser difícil. Sería la historia de los Issa sobre la muerte en defensa propia contra la opinión del médico forense. Al poco tiempo, los investigadores tuvieron un golpe de suerte inesperado. El FBI admitió haber puesto escuchas en el domicilio de los Issa por las sospechas de la conexión de Zane con elementos terroristas. Se instalaron micrófonos siguiendo la ley de servicios de inteligencia en el extranjero conocida como la FISA. La FISA permite al FBI mantener escuchas sin limitación alguna 24 horas al día y 7 días a la semana. Issa no estaba considerado lo suficientemente importante como para mantener la escucha 24 horas al día. Así que el FBI no estaba seguro de lo que podía ver en las cintas. Y habría que traducirlas porque los Issa hablaban en árabe. Afortunadamente, el FBI utilizaba los mejores aparatos de escucha disponibles. Son muy sensibles. Lo mejor del mercado. Algunos de esos aparatos pueden recoger un susurro a 20 metros si están instalados correctamente. La colocación de los aparatos de escucha es crucial. Después de acceder al domicilio de los Issa, los agentes no tuvieron mucho tiempo para instalar los micrófonos. Además de un sitio para esconder los dispositivos, también necesitan una fuente de alimentación. Los dispositivos con batería son los más fáciles de instalar, pero para realizar una vigilancia a largo plazo, habría que sustituir la batería periódicamente. Si consigues entrar una vez, tienes suerte. Si consigues entrar dos, tienes mucha suerte. Y a la tercera vez, lo más probable es que te pillen. El FBI consiguió conectar los dispositivos a la corriente del apartamento de los Issa. Y los fiscales descubrieron que las cintas habían recogido claramente el altercado entre Tine y sus padres. Pero el FBI no quería facilitar las cintas para un juicio público por temor a comprometer la vigilancia electrónica de otros terroristas sospechosos. Al final, el fiscal general de Estados Unidos en aquel momento, Richard Thunberg, decidió entregar las cintas. Era lo más escalofriante y espantoso que había escuchado en mi vida. Y que pueda volver a escuchar. No hace falta que te lo traduzcan. No hace falta subir el volumen. Es más, a veces lo que quieres es bajar el volumen. Pero, ¿revelaría la cinta que Tine y se había muerto en defensa propia o que había sido asesinada a sangre fría? Ahora los fiscales tenían algo casi sin precedentes en la justicia norteamericana. Una grabación de sonido de todo lo sucedido antes, durante y después de la muerte de Tina Issa. Varias semanas antes del asesinato, los servicios de vigilancia grabaron esta conversación telefónica entre Zane y un pariente en la que hablan de formas de hacer que la muerte de Tina parezca un accidente. Es lo que les he dicho. Ella me amenazó y tuve que matarla. Me amenazó. Y dijo que después pondría el cuchillo en las manos de mi mujer para que no la culparan a ella. Cinco horas después de la muerte de Tina, Zane llamó a una hija suya de un matrimonio anterior. Podemos enfrentarnos al mundo entero, pero ¿quién se enfrentaría a un enemigo en su propia casa? Cuando reciba la noticia me pondré mi mejor vestido y saldré de casa. Todos mis problemas habrán desaparecido. En Oriente Medio, la vergüenza es algo que se siente colectivamente en toda la familia. Cuando se descubre la falta, todos saben que has hecho algo malo. Toda la comunidad lo sabe y toda tu familia queda deshonrada. Las cintas revelaron que los señores Isa estaban disgustados con Tina por haber aceptado un trabajo en un restaurante de comida rápida sin su permiso. Y también estaban disgustados porque ella seguía saliendo con su novio. Cuando Tina llegó a casa, así fue como la recibió su madre. ¿Dónde has estado, puta? Trabajando. Esa fue la última vez que iba a entrar en su casa. No queremos que vayas a ese trabajo. Es que necesito el dinero. Entonces Zane y María empiezan a discutir con Tina sobre su novio. Lo que te estamos diciendo es que si quieres casarte con un negro, nosotros no permitiremos que se celebre el matrimonio. ¿Es que no tienes conciencia? Eso es fornicación. ¿Y tu voto de castidad? ¿No ves que es un escándalo? El tono de la discusión va en aumento. Escúchame, hija mía. ¿No ves que este es el último día? Esta noche vas a morir. Las pruebas sugieren que Zane fue a la cocina y cogió un cuchillo. Entonces Tina grita y pide ayuda a su madre. Tina suplica diciendo, madre, ayúdame, madre. Dile que no lo haga. Y entonces dice, muere, hija mía, muere. Cuando se estaba muriendo. María sujetaba a Tina mientras Zane la acuchillaba hasta matarla. Lo más significativo es la respuesta de la madre. ¿Que te ayude? No, cállate. En la cinta no se oye en ningún momento que Tina pidiera 5.000 dólares y tampoco hay nada que haga pensar que llevara un cuchillo. La cinta también revela que los señores Issa tardaron 30 minutos en llamar a la policía después del asesinato. Zane y María fueron ambos acusados de asesinato en primer grado. Señor, ¿qué le ha dicho su hermano? Oiga, con el debido respeto no tengo nada contra los periodistas pero creo que ya se están excediendo. Las autoridades suponían que los señores Issa temían lo que Tina pudiera revelar a otros de haber continuado los problemas en la familia. Lo que puedo decirles es que había otras razones por los datos que tenía en relación a actividades terroristas. ¿Y ella pensaba hablar sobre esas actividades? Les preocupaba que pudiera llegar a hacerlo. Ellen Harris escribió un libro sobre el caso titulado Guardando los secretos. Los fiscales le ofrecieron a Zane un trato. Si se declaraba culpable de asesinato en primer grado serían más indulgentes con María y él se negó a aceptarlo. Así que no tenía ningún interés en salvar a su propia esposa. Después de escuchar las cintas y leer el informe del médico forense el jurado declaró a Zane y María Issa culpables. Los dos fueron sentenciados a muerte. Zane murió en prisión por causas naturales en 1998 antes de que se pudiera ejecutar la sentencia. La sentencia de muerte de María fue posteriormente revocada por un tecnicismo pero tendrá que pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Tina Issa solo queda el dolor para aquellos que la conocieron. Tina era una líder nata. Habría podido hacer grandes cosas para su comunidad y la comunidad árabe si hubiera vivido. De no haber sido por las sospechas de las conexiones terroristas de Zane y Issa la teoría de los fiscales sobre lo que le ocurrió a Tina Issa se habría quedado en solo eso. Pero las grabaciones demostraron lo que para muchos jurados habría sido difícil de aceptar. Se refleja perfectamente en su voz que sus padres la están asesinando. No hay mucho más que decir. Como he dicho antes es lo más horroroso que he oído en mi vida y es... es incomprensible. Es algo que cuando se ha oído ya no puede olvidarse. Y cuando lo has oído ya no quieres volver a escucharlo. El médico forense no escuchó la grabación hasta algún tiempo después del juicio. Pero no le sorprendió lo que estaba escuchando. Pude contrastar la información que contenía en las cintas con la información que yo tenía después de haber visto con mis propios ojos el cadáver la mañana en que practicamos la autopsia. Y en mi opinión eso es un homicidio premeditado. Austin, Texas la capital del estado. Nancy de Priest de 20 años vivía allí con su marido Todd y su hija de 15 meses Silvia. Era muy amigable y muy abierta con todo el mundo. Le encantaba estar con gente y tenía don de gentes. Nancy era camarera en un restaurante de Pizza Hut. El 24 de octubre de 1988 llegó a trabajar a las 7 de la mañana. su trabajo consistía en preparar la masa de las pizzas para que estuviera lista antes de que llegaran el resto de los empleados. El encargado del restaurante llamó varias veces aquella mañana para asegurarse de que todo estaba en orden pero nadie contestaba al teléfono. Cuando fue al restaurante a las 9 y media encontró a Nancy tirada bajo el lavabo del baño y medio muerta. había recibido un disparo en la nuca. Llevaron a Nancy en ambulancia al hospital más cercano. Mi yerno me dijo mamá ha habido un atraco y han disparado a Nancy y le pregunté Todd ¿está muy grave? Y él se echó a llorar y dijo mamá está con respiración asistida. Nancy murió horas más tarde aquel mismo día sin volver a recuperar la consciencia. Yo empecé a dar gritos. Estaba completamente histérica. El asesinato tuvo lugar antes de que se abriera el restaurante así que no había ningún testigo del crimen. El departamento de policía de Austin no encontró ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada al restaurante. El móvil parecía ser el robo ya que faltaba dinero de la caja fuerte. En el suelo del baño la policía encontró un casquillo del calibre 22 del arma homicida y la autopsia de Nancy reveló que había sido agredida sexualmente. Dos semanas después los investigadores consiguieron hacer su primer gran avance en el caso. Dos empleados de otro restaurante Pizza Hut Chris Ochoa de 22 años y Richard Danzinger de 19 fueron al restaurante donde Nancy había sido asesinada. Pedimos una cerveza y él brindó por la memoria de Nancy. Por Nancy de Priest nunca te olvidaremos. A mí me pareció un poco extraño. Los compañeros de Nancy informaron rápidamente a las autoridades. Más tarde Ochoa y Danzinger eran interrogados por la policía. Empezaron a preguntarme lo que sabía sobre el asesinato y la violación y les dije que no sabía nada. Estuvieron así un par de horas no sé cuántas horas exactamente pero al final me dijeron ¿sabes qué? Sabemos que tú no eres capaz de hacerlo pero estamos seguros de que sabes algo. El detective Héctor Polanco un veterano con 12 años de servicio en el cuerpo fue el encargado del interrogatorio. Se puso a enseñarme unas fotos del corredor de la muerte y me dijo aquí es donde vas a vivir hasta que te ejecuten y yo seguía diciéndoles que no sabía nada. Richard Danzinger y su novia Donna Angstad también fueron interrogados. Se portaron muy mal conmigo. Una vez Héctor Polanco dio un puñetazo en la mesa y yo creía que iba a venir a pegarme. Yo me levanté de la silla y me eché hacia atrás contra la pared. Me dio un susto de muerte. Donna dijo que ella y Richard estuvieron juntos en el apartamento de Donna en el momento del asesinato. Hice la prueba del detector de mentiras y me dijeron que no la había pasado. Dos días después Chris Ochoa confesaba la violación y el asesinato de Nancy De Priest. Lo hice. Me declaré culpable. Y fue... No sé cómo describirlo. También declaró que Richard Danzinger había sido su cómplice. Ochoa dijo que él y Danzinger entraron en el restaurante con unas llaves que habían conseguido. Encontraron a Nancy sola preparando la masa para las pizzas. Después de ordenarle que les entregara el dinero de la caja, Ochoa dijo que él y Danzinger la ataron, la amordazaron, la violaron y la mataron de un disparo. Ochoa dijo que él había sido el que había apretado el gatillo. Cuando llegaron los resultados de la prueba de ADN del laboratorio, la policía consiguió aún más pruebas de que Ochoa y Danzinger eran los asesinos. Chris Ochoa no solo confesó la violación y el asesinato de Nancy De Priest, sino que se convirtió en el testigo principal de la acusación contra su amigo y compañero de trabajo, Richard Danzinger. La familia de Nancy se sintió muy aliviada de que el caso se hubiera resuelto tan rápido. No era satisfacción, no era eso, solo el alivio de pensar que ya no podrían hacerle lo mismo a otra persona. La prueba de ADN respaldaba la confesión de Ochoa. La muestra de sangre de Chris Ochoa coincidía con el ADN del semen hallado en la toma vaginal de la víctima. Yo examiné una muestra de la toma vaginal de Nancy De Priest. Extragimos el ADN de los espermatozoides de la toma y después hicimos la prueba del ADN usando un solo gen, que era la tecnología disponible en ese momento. Y el resultado fue que ese gen era compatible con el ADN de Chris Ochoa y con más de un 15% de toda la población. Estadísticamente, había otros tres millones de tejanos que podían compartir el mismo marcador genético, pero esa no era la única prueba forense. Un pelo de color castaño encontrado en el baño del restaurante coincidía al microscopio con el pelo de Danzinger. Richard Danzinger se declaró inocente y siguió defendiendo su inocencia, pero el peso de la confesión de Ochoa y de las pruebas forenses fue demasiado. El jurado solo estuvo deliberando siete minutos y medio y declaró a Richard Danzinger culpable de homicidio y agresión sexual. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su confesión, Chris Ochoa pudo evitar la pena de muerte, pero fue condenado a cadena perpetua. Había noches que me quedaba sentado en la cama preguntándole a Dios por qué. ¿Por qué? Yo le decía estoy cansado, señor. Estoy cansado. Estoy muy cansado. y llegó un momento en el que quise acabar con todo. La vida en prisión era aún peor para Richard Danzinger. Al cabo de tres años entre rejas, Danzinger fue agredido por otro recluso que le confundió con otra persona. Danzinger recibió varias patadas en la cabeza con unas botas de punta reforzada. sobrevivió, pero sufrió lesiones cerebrales permanentes. Lo que le ocurrió fue horrible. Va a necesitar atención médica el resto de su vida. Pero la historia no termina aquí. Ocho años después, la policía de Austin recibió una carta de Akin Marino que cumplía tres cadenas perpetuas en otra prisión de Texas por una serie de atracos y agresiones sexuales. Marino aseguraba que había sido él el que violó y asesinó a Nancy de Priest. Marino decía que había vivido una experiencia religiosa durante su estancia en prisión y quería redimirse de sus pecados. Cometí un crimen horrible y lo hice solo. Marino dijo que el departamento de policía de El Paso tenía la pistola que había usado para matar a Nancy de Priest. Se la habían confiscado cuando fue detenido por un delito de agresión. El detective de homicidios Manuel Fuentes fue asignado para investigar la historia de Marino. Recibí una llamada del departamento de policía de El Paso y el detective me dijo no se lo va a creer pero el arma todavía no ha sido destruida y la tenemos como prueba. Los científicos compararon la pistola del calibre 22 de Marino con la bala extraída del cuerpo de Nancy de Priest. La prueba de balística no reveló ninguna coincidencia. Parecía que ya no había nada más que investigar. Dos años después a quien Marino volvió a intentarlo. Esta vez envió una carta al entonces gobernador George W. Bush con una copia para la oficina del fiscal. Y le dije exactamente lo mismo que había cometido un asesinato en el 88 en un Pizza Hut y que había dos hombres inocentes a los que no conocía que estaban en la cárcel por ello. Esta vez el detective Fuentes fue a visitar a Chris Ochoa a la prisión. Y una vez más Ochoa repitió lo que llevaba diciendo desde hacía 10 años que él y Dan Singer habían actuado solos. Les dije sí, es verdad yo lo hice. Déjenme cumplir mi condena. Dijo que no había ninguna tercera persona implicada y que sólo habían sido él y Richard los que mataron a Nancy de Priest. Había poco más que pudieran hacer las autoridades sobre todo si el ADN de Ochoa coincidía con el del semen encontrado en la escena del crimen. Tendría que pasar un año más antes de que uno de ellos por fin cambiara su historia. Durante casi 11 años Chris Ochoa había mantenido que él y Richard Dan Singer eran los responsables de la violación y asesinato de Nancy de Priest. Pero un año después de que Akin Marino enviara su carta a la oficina del gobernador diciendo que él había asesinado a Nancy de Priest Chris Ochoa cambiaba su historia. ¿Mató usted a Nancy de Priest? No señora. Míreme a los ojos y dígame qué fue usted. Ahora Ochoa decía que su primera confesión había sido bajo coacción. Dijo que le agredieron físicamente y le amenazaron y le negaron la presencia de un abogado durante el interrogatorio de la policía. Era una mujer detective, una detective hispana. Entró y le pregunté si podía hablar con un abogado y se puso furiosa y me dijo que no podía pedir un abogado hasta que no estuviese formalmente acusado. En busca de ayuda Ochoa se puso en contacto con el proyecto Inocencia de Wisconsin, un grupo que investiga los casos en los que alguna persona inocente ha sido injustamente condenada. Les pedí por favor que me ayudaran, que ya no sabía a quién recurrir. Creo recordar que una de las últimas cosas que les dije fue que había perdido la fe en el sistema, pero que no había perdido la fe en mí mismo. Pero el fundador del proyecto Inocencia, John Prey, no sabía muy bien qué pensar. Llamamos al abogado de Chris para conocer su versión del asunto. Porque a veces los abogados te dicen sí, estamos preocupados con este caso porque podría ser inocente. Por desgracia, en este caso fue todo lo contrario. El abogado de Chris nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo con este caso y que era culpable del todo. Y si Chris Ochoa era inocente, ¿por qué le situaba la prueba de ADN en la escena del crimen? 12 años antes, con esa prueba solo se podía analizar un gen de la toma vaginal de Nancy de Priest, el gen llamado DQ-alpha. Pero en el año 2000, la precisión de la prueba de ADN había avanzado hasta un nivel en el que se podían analizar 10 genes. La prueba de ADN que estamos haciendo hoy es más compleja, más difícil de interpretar y más discriminatoria. El proyecto Inocencia de Wisconsin le pidió a la fiscalía local que les enviaran las muestras forenses de Nancy de Priest para realizar una prueba de ADN más sofisticada. Cosa que hicieron. 12 años después del asesinato de Nancy de Priest, Karen Scalise comparaba el ADN de la sangre de Chris Ochoa con la toma vaginal de la escena del crimen. Lo primero que dije fue Dios mío y enseguida me puse a comprobarlo yo misma. Solo para asegurarse se realizó una segunda prueba de ADN a cargo de Ed Blake, el hombre que había hecho la prueba con la misma muestra una década antes. Cuando terminamos los trabajos automáticamente Chris Ochoa, Richard Danzinger y el marido de Nancy de Priest quedaron descartados como fuente de los espermatozoides hallados en el cuerpo de Nancy de Priest. Pero todavía quedaba el asunto de la pistola de Mario. El detective Fuentes decidió enviarla a otro laboratorio, el Southwest Institute de Dallas para realizar más pruebas. El casquillo sin ninguna duda coincidía con la munición de la pistola de Akin Marino y era el casquillo mismo encontrado dentro del Pizza Hut. Así que ahora ya teníamos la prueba de ADN y la bala, mejor dicho, el casquillo que coincidía con la pistola requisada a Akin Marino. Como último paso, la fiscalía comparó el ADN de Akin Marino con el semen de la toma vaginal de Nancy de Priest. Coincidía, tal como Marino dijo que sería. En la cárcel todos dicen que son inocentes, pero es verdad, hay algunos que sí lo somos. La confesión de Akin Marino incluía una escalofriante descripción de lo que había ocurrido el día del asesinato de Nancy de Priest. Pero también daba respuesta a muchos interrogantes. Llevaba un uniforme de empleado con un nombre falso puesto y llamé a la puerta y llegó la señorita de Priest y quitó el cerrojo antes de que abrieran el restaurante. Una vez dentro, Mario encañonó a Nancy y le exigió el dinero que hubiera en la caja. ¡Ponte ahí! ¡Quédate ahí! Entonces la llevé al baño donde la desvestí y la agredí sexualmente. Después de eso le dije que iba a esposarla a la tubería del lavabo y dejarla allí. Ella se puso debajo del lavabo y le disparé en la nuca con una pistola del calibre 22. Pero cometió el error de dejar allí el casquillo. Estuve buscando el casquillo pero no lo encontraba por ninguna parte. Después salí, recogí mis cosas y me marché. Marino dijo que Nancy le recordaba a una celadora que conocía de la prisión. Una mujer a la que detestaba. Cuando salí tenía la intención de matar a muchos negros y mexicanos pero además juré que a la primera mujer blanca que viera como ella le volaría los sesos y eso fue lo que hice. Pero la gran pregunta era por qué Chris Ochoa se confesó culpable repetidas veces de un crimen que no había cometido. Habría que ser un psicólogo y yo no lo soy. A mí me cuesta mucho entenderlo. Es más, cuando me presentaron al abogado del señor Ochoa y al abogado del señor Danzinger cuando hablé con ellos lo primero que les pregunté fue qué diablos es lo que había hecho confesar a Ochoa. La mayoría de la gente te dice yo nunca habría confesado y yo les digo no puedes decir eso porque tú no estabas en aquella silla. Ochoa dijo que le amenazaron con la pena de muerte si no confesaba. Una técnica que la mayoría de los expertos en interrogatorios policiales juzgan impropia. la ley por fortuna o por desgracia permite a los agentes de policía mentir al sujeto que están interrogando. Lo que no pueden decir es si no confiesas ahora te va a caer la pena de muerte sabiendo que es mentira o si confiesas ahora nos encargaremos de que no vayas a prisión o no te condenen por el delito. Así que pueden mentir sobre las pruebas y sobre otras circunstancias relacionadas con el interrogatorio pero no pueden decir mentiras que puedan considerarse promesas o amenazas. Ochoa dijo que su confesión incluía detalles del crimen porque la policía le había enseñado fotografías de la escena del crimen antes de confesar. ¿Por qué hiciste esto? No se me ocurre ninguna situación en la que pudiera resultar beneficioso porque eso contamina al sospechoso y significa que si el sospechoso es inocente y hace una confesión falsa nunca se sabrá la verdad. Ochoa también dijo que le amenazaron físicamente. Me miró de arriba a abajo y dijo eres joven nunca has estado en la cárcel y vas a ser nuestro te meteremos en una celda y ahí serás todo nuestro y entonces yo pensaba bueno seguro que lo que van a hacer es violarme. Los expertos dicen que la mejor forma de prevenir confesiones falsas inducidas es grabar en vídeo todo el interrogatorio. Si un sospechoso alega comportamiento indebido en la sala de interrogatorios siempre se puede visionar la cinta de vídeo si la confesión de Chris hubiera sido grabada en vídeo de principio a fin es imposible que esto hubiera ocurrido para empezar los agentes sin duda habrían actuado de forma distinta habría sido un elemento disuasorio para esa clase de conducta. Actualmente solo hay dos estados en los que es obligatorio grabar en vídeo todos los interrogatorios de sospechosos Alaska y Minnesota. El departamento de policía de Austin ha cambiado de política y ahora graba en vídeo todos los interrogatorios en todos los casos de homicidio. Después de pasar 12 años en prisión el 16 de enero de 2001 Chris Ochoa era un hombre libre. Dos meses después Richard Dantzinger fue puesto en libertad para quedar a cargo de sus familiares. A consecuencia de las lesiones cerebrales sufridas durante la pelea en la prisión Richard Dantzinger requerirá cuidados médicos especializados durante el resto de su vida. A veces pienso mucho en Richard y claro me siento muy mal porque no tuve el valor suficiente para enfrentarme a lo que pudiera ocurrirme y evitar que él fuera a la cárcel. Todos los agentes relacionados con el interrogatorio de Chris Ochoa se negaron a hacer cualquier comentario. Cuando era niño me dijeron que la policía estaba para ayudarme y para protegerme. Creía que no podían hacerme nada malo. Creía que eran buenos pero ahora sé que no todos lo son. Yo perdí a mi hija y la quería mucho. La echo de menos todos los días. Han pasado 13 años y todavía la echo de menos. Y Chris ha perdido 12 años de su vida toda su juventud. Richard Dantzinger sufre un daño cerebral por la paliza que le dieron en la cárcel y sigue cumpliendo su cadena perpetua. Él sí que tendrá que cumplirla. El departamento de policía de Austin no encontró ninguna señal de que se hubiera forzado la entrada al restaurante. El móvil parecía ser el robo ya que faltaba dinero de la caja fuerte. En el suelo del baño la policía encontró un casquillo del calibre 22 del arma homicida. Y la autopsia de Nancy reveló que había sido agredida sexualmente. Dos semanas después los investigadores consiguieron hacer su primer gran avance en el caso. Dos empleados de otro restaurante Pizza Hut Chris Ochoa de 22 años y Richard Dantzinger de 19 fueron al restaurante donde Nancy había sido asesinada. Pedimos una cerveza y él brindó por la memoria de Nancy. Por Nancy de Priest. Nunca te olvidaremos. A mí me pareció un poco extraño. Los compañeros de Nancy informaron rápidamente a las autoridades. Más tarde Ochoa y Dantzinger eran interrogados por la policía. Empezaron a preguntarme lo que sabía sobre el asesinato y la violación y les dije que no sabía nada. Estuvieron así un par de horas no sé cuántas horas exactamente pero al final me dijeron ¿sabes qué? Sabemos que tú no eres capaz de hacerlo pero estamos seguros de que sabes algo. El detective Héctor Polanco un veterano con 12 años de servicio en el cuerpo fue el encargado del interrogatorio. Se puso a enseñarme unas fotos del corredor de la muerte y me dijo aquí es donde vas a vivir hasta que te ejecuten y yo seguía diciéndoles que no sabía nada. Austin, Texas la capital del estado. Nancy de Priest de 20 años vivía allí con su marido Todd y su hija de 15 meses Sylvia. Era muy amigable y muy abierta con todo el mundo. Le encantaba estar con gente y tenía don de gentes. Nancy era camarera en un restaurante de Pizza Hut. El 24 de octubre de 1988 llegó a trabajar a las 7 de la mañana. Su trabajo consistía en preparar la masa de las pizzas para que estuviera lista antes de que llegaran el resto de los empleados. El encargado del restaurante llamó varias veces aquella mañana para asegurarse de que todo estaba en orden pero nadie contestaba al teléfono. Richard Danzinger y su novia Donna Angstad también fueron interrogados. Se portaron muy mal conmigo. Una vez Héctor Polanco dio un puñetazo en la mesa y yo creía que iba a venir a pegarme. Yo me levanté de la silla y me eché hacia atrás contra la pared. Me dio un susto de muerte. Donna dijo que ella y Richard estuvieron juntos en el apartamento de Donna en el momento del asesinato. Hice la prueba del detector de mentiras y me dijeron que no la había pasado. Dos días después Chris Ochoa confesaba la violación y el asesinato de Nancy De Priest. lo hice me declaré culpable y fue no sé cómo describirlo. También declaró que Richard Danzinger había sido su cómplice. Cuando fue al restaurante a las nueve y media encontró a Nancy tirada bajo el lavabo del baño y medio muerta. Había recibido un disparo en la nuca. Llevaron a Nancy en ambulancia al hospital más cercano. Mi yerno me dijo mamá ha habido un atraco y han disparado a Nancy y le pregunté Todd ¿está muy grave? Y él se echó a llorar y dijo mamá está con respiración asistida. Nancy murió horas más tarde aquel mismo día sin volver a recuperar la consciencia. Yo empecé a dar gritos. Estaba completamente histérica. El asesinato tuvo lugar antes de que se abriera el restaurante así que no había ningún testigo del crimen. La canción se llama El tramposo son Bob Saban y los inmen. En los años 60 El tramposo la canción del cantante Walter Scott se convirtió en su buque insignia y en su single más vendido. Pero como muchos otros Walter Scott fue un artista de un solo éxito nunca pudo repetir su gran éxito con otra canción. Después de 14 años de giras por todo el país casi siempre en locales pequeños Walter Scott desapareció. Muchos pensaron que la letra de su canción Cuidado con el tramposo no eran solo palabras sino una profecía. El famoso arco de St. Louis Missouri es como un umbral simbólico la última parada de los pioneros que viajan hacia el oeste. Más tarde St. Louis se convirtió en una parada obligatoria en la ruta de los músicos donde también estaban incluidas Memphis y Nueva Orleans. Las leyendas del rock como Chuck Berry y Tina Turner empezaron sus carreras aquí igual que otro chico local Walter Scott. Scott era el cantante solista del grupo de rock Bob Saban y los Sin Men. En 1966 el grupo empezó a grabar y se ganó la fama nacional gracias al carisma de Walter en el escenario y su gran registro de voz. No entiendo cómo podía recordar toda la letra de las canciones porque yo era incapaz. Se le daba muy bien eso. Le gustaba mucho cantar siempre estaba cantando cuando cantaba en la bañera los vecinos solían salir al jardín para escuchar a Wally cantando en el baño. Wally podría haber triunfado en Las Vegas por decirlo de alguna forma tenía una voz tan impresionante en los ensayos que no podía creerlo yo me quedé asombrado no podía imaginarme que hubiera progresado tanto. Con el tiempo la canción insignia del grupo El Tramposo alcanzó el puesto número 12 de las listas de éxitos. Junto con la fama llegaron las mujeres. Sí, es cierto era bastante mujeriego era un joven bien parecido y casi como una estrella de Hollywood en esos tiempos y eso atrae mucho a las mujeres y a él también le gustaban las mujeres. Durante los años 70 y 80 Walter siguió cantando con distintos grupos por Estados Unidos haciendo galas aquí y allá aquello mantenía a Walter alejado de casa durante largos periodos de tiempo pero la vida de Walter iba a terminar siendo como la del personaje que retrataba en su gran éxito musical Cuidado con el Tramposo Walter seguía casado con su primera mujer Doris pero mantenía una relación con una joven que había conocido estando de gira Joan Calcuta no pasó mucho tiempo antes de que Walter se divorciara de Doris y se casara con Joan a pesar de que su familia lo desaprobara Joan era falsa y lo fue desde el primer momento y todo era Joan a mí no me inspiraba mucha confianza y no me parecía la mujer adecuada para Walter pero ¿qué podía hacer yo? con la apretada agenda de viajes de Walter su segundo matrimonio no podía funcionar mejor que el primero y entabló una relación sexual con una de las bailarinas del grupo Susan Flynn comprensiblemente Walter no era el único que era infiel su mujer Joan también tenía una aventura amorosa con un electricista Jim Williams al que había conocido mientras él hacía unos trabajos en la casa ella y yo congeniamos casi al instante lo pasábamos muy bien hablando de cualquier cosa ella sufría mucho con las largas ausencias de Walter solo estaba en casa 10 o 12 semanas al año Jim Williams también estaba siendo infiel llevaba 20 años de matrimonio con su esposa Sharon era como una telenovela todos estaban con las esposas y maridos de los otros en octubre de 1983 la familia Williams recibió una mala noticia Sharon Williams había sufrido un terrible accidente de tráfico su coche se había salido de la carretera y había caído por un terraplén a solo unos kilómetros de su casa cuando llegaron las asistencias se había producido un incendio a solo unos metros del coche llévense a la víctima está aquí encontraron a Sharon tendida en el suelo del coche estaba inconsciente y con un soplo de vida deprisa con cuidado sobre las 7 y media de la tarde me llamaron de la oficina del sheriff diciendo que mi mujer había sufrido un accidente con el coche y que no saliera de casa y que un agente iría a buscarme el coche solo sufrió pequeños daños pero Sharon sufrió un grave traumatismo cráneo encefaleo fue trasladada a un hospital local pero no pudo hacerse mucho por ella tenía el cráneo fracturado nunca llegó a recuperar la consciencia el médico me dijo podemos desenchufarle dejar que descanse o podemos dejarla enchufada y mantenerla así durante años ¿qué es lo que quiere que hagamos? Jim decidió desconectarla de los aparatos al día siguiente no se le practicó la autopsia dos meses después llegaban más malas noticias esta vez para la familia de Walter Scott era navidad y Walter Scott acababa de volver de su gira de conciertos para pasar las fiestas con su mujer y sus hijos sus amistades dijeron que encontraban a Walter distinto que estaba muy distraído dos días después de las navidades Joan Scott llamó a la policía para denunciar la desaparición de Walter dijo que había ido a un taller a comprar una batería nueva para el coche y que no había vuelto a casa el encargado del taller dijo que Walter no había estado allí al día siguiente la policía encontró el coche de Walter abandonado en un aparcamiento del aeropuerto de San Luis pero el nombre de Walter Scott no aparecía en ninguna de las listas de pasajeros cuando se denunció la desaparición de Walter Scott su padre no le dio mayor importancia Walter acostumbraba a hacer escapadas con mucha frecuencia no pensé que le hubiera ocurrido nada malo pero mi mujer estaba segura de que le había pasado algo yo le dije no te preocupes seguro que vuelve pronto ya volverá cuando él quiera al día siguiente los padres de Walter fueron a la casa de su hijo y quedaron sorprendidos con lo que vieron Jim Williams estaba sentado en la cocina con el joyero de Walter en las manos daba la impresión de que estaba valorando la calidad de las joyas de Walter dos de las armas de Walter estaban a un lado de la mesa pero faltaba la tercera una pistola del calibre 22 ¿esas son las armas de Walter? sí ¿y por qué las tenéis ahí? solo las estaba mirando y la policía averiguó que el coche de Jim Williams había estado aparcado frente a la casa de Joan durante toda la noche anterior Joan aseguró que Jim había dormido en el sofá Walter solo llevaba desaparecido 24 horas antes de que Joan llamase al manager de Walter para cancelar todas sus actuaciones previstas para las nueve semanas siguientes dos días después Jim Williams y Joan Scott fueron en coche hasta Pensilvania donde estuvieron rebuscando en la caravana del grupo intentando encontrar los efectos personales que Walter hubiera podido dejar allí durante su estancia compartieron la habitación de un motel estuvimos en un motel juntos ella durmió en una cama yo en la otra ella no se quitó la ropa yo sí me quité la camisa pero llevaba una camiseta debajo la búsqueda de Walter Scott se prolongó durante toda la primavera y el verano de aquel año ningún miembro de la familia ni amistades del mundo de la música le habían visto ni sabían nada de él el rastro que seguían se había enfriado yo tenía mis dudas dudaba mucho que llegáramos a encontrarle algún día yo me resistía a creerlo estaba seguro de que Wally se habría ido a algún sitio pero nunca pensé que le hubiera podido ocurrir algo buscando ayuda a la desesperada la madre de Walter incluso recurrió a consultar a un vidente me dijo que estaba en un lugar con agua estancada que no era como un río y que había algo parecido a un barril muy grande rojo o algo de color rojo y que no estaba lejos de su casa fue entonces cuando la señora Nodais empezó a hacer una asociación de ideas Jim Williams tenía una puerta roja en su casa la policía registró la propiedad de Jim Williams pero no encontraron nada sospechoso nueve meses después de la desaparición de Walter Joan solicitó el divorcio alegando abandono del hogar y adulterio entonces Joan contrajo matrimonio con Jim Williams en esas mismas fechas empezaban a producirse grandes cambios en las dependencias del departamento médico forense de San Luis se había contratado a un patólogo forense para realizar las autopsias en todos los casos de muerte sospechosa la doctora Mary Case era la nueva patólogo forense me preguntaron si podía revisar un antiguo caso que tenían pendiente y me entregaron una pequeña caja con todo el material que tenía se trataba del caso del accidente de tráfico sufrido por Sharon Williams el accidente solo había sido un pequeño golpe frontal contra un árbol y no había ningún motivo para que presentase heridas tan graves en la parte posterior del cráneo había varios elementos sospechosos en aquel accidente la puerta del asiento del conductor estaba completamente abierta y el asiento echado hacia atrás del todo pero Sharon Williams no era una mujer de mucha estatura el depósito de gasolina del coche no había sufrido ningún daño y sin embargo se produjo un pequeño incendio cerca del coche y en la sala de emergencias las enfermeras declararon haber percibido un fuerte olor a gasolina en el cuerpo de Sharon con tantas preguntas sin respuesta la doctora Case decidió ordenar la exhumación del cuerpo de Sharon Williams para practicarle una autopsia sus enrestos contaban una historia que difería mucho de lo detallado en el informe del accidente presentaba dos fuertes impactos en la parte posterior del cráneo con abrasiones verticales y grandes fracturas en el hueso esas lesiones no son propias de un choque frontal de tan poca importancia de modo que tuvimos que considerar su muerte como un homicidio la doctora Case opinaba que las heridas estaban producidas por un tubo de hierro o una herramienta de hierro y no eran consecuencia del accidente sufrido pero ¿quién habría podido orquestar la muerte de Sharon para que pareciera un accidente? yo no maté a Sharon Williams pero en la policía no estaban tan seguros cuando la muerte de Sharon Williams pasó a ser considerada como un homicidio su ex marido Jim se convirtió en el primer sospechoso la policía también sospechaba que la desaparición de Walter Scott debía tener alguna relación con el caso para entonces Walter llevaba tres años desaparecido cuando la policía supo que el hijo de Jim Williams Jimmy estaba cumpliendo condena en una prisión de Florida por otro delito distinto decidieron hacerle una visita durante el interrogatorio Jimmy hijo hizo unas declaraciones provocativas sobre el posible paradero de Walter Scott y los tres años de búsqueda estuvo muy sarcástico se estaba riendo de nuestros investigadores decía cosas como es que sois tontos y por eso no sabéis resolver el caso estaba helando los ríos estaban congelados los lagos estaban congelados imposible enterrarlo porque el suelo también estaba helado ¿dónde iba a esconder mi padre un cadáver? y también sospechaba mucho de la jardinera que había construido su padre sobre la cisterna cuando la cisterna siempre había estado a la vista desde que él era niño la policía solicitó una orden judicial para registrar el domicilio de Jim Williams en el 56-57 de Gutter Muth Road la cisterna estaba en el jardín trasero de la casa cubierta por una capa de cemento y había una jardinera encima en cuanto retiramos la jardinera vimos enseguida que la cisterna estaba llena de agua y cuando miramos lo que había dentro vimos lo que parecía ser un cuerpo humano flotando sobre el agua y llevaba el mismo tipo de chándal que Joan dijo que llevaba la última vez que le había visto con vida una vez recuperado el cuerpo se hizo el drenaje de la cisterna encontraron varios bloques grandes de cemento en el fondo junto a una bolsa de plástico sellada que contenía las tarjetas de crédito de Walter y su carnet de conducir el cuerpo de Walter estaba atado con una cuerda de color amarillo tenía las muñecas atadas los tobillos atados y quedaba un extremo largo de la cuerda con un lazo al final supusimos que podía haber estado atado a unos ladrillos arrojados al fondo de la cisterna la autopsia de Walter Scott reveló que le habían disparado por la espalda lo que observábamos en la radiografía era lo que se llama un efecto tormenta de nieve son los pequeños fragmentos de plomo que aparecen cuando una bala de alta velocidad penetra en el cuerpo y es la típica radiografía que cualquier forense patólogo reconoce como una herida de bala de alta velocidad debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo resultaba imposible determinar qué tipo de arma se había empleado yo no maté a Walter Scott si hubiera querido matar a un hombre le habría disparado entre las cejas no me arriesgaría dispararle por la espalda y no acertarle en el corazón la familia de Walter estaba convencida de que fue asesinado en su casa y les voy a decir por qué siempre que llegaba a casa lo primero que hacía era quitarse los zapatos y cuando encontraron su cuerpo estaba completamente vestido y todavía llevaba los calcetines puestos pero no llevaba zapatos Jim Williams fue detenido y acusado del asesinato de Walter Scott y el de su mujer Sharon Joan Williams también estuvo imputada por el asesinato de Walter Kay y Walter Noudais enterraron a su hijo en el mausoleo de Bahala en St. Louis después de pasar tres años bajo el agua en una cisterna querían que su cuerpo reposara sobre el suelo con Jim Williams y su ex nuera esperando juicio pensaron que lo peor ya había pasado pero no sería así Jim Williams y Joan Williams fueron juzgados por asesinato por separado el juicio de Jim Williams se celebró primero la acusación decía que el 19 de octubre de 1983 Jim y Sharon Williams entablaron una discusión posiblemente por la aventura de Jim con Joan ya pero quédate conmigo veré la película en otro momento ¿vale? me largo ¿y cuándo vas a volver? ¿esta noche? mañana no trabajo en algún momento la discusión se tornó violenta ella recibió dos fuertes golpes en la parte posterior de la cabeza que le fracturaron el cráneo y le produjeron una gran hemorragia interna para que la muerte pareciera un accidente la acusación afirmó que ya abandonó el lugar antes de que llegara la policía con Sharon fuera de concurso el único que se interponía entre Jim y Joan era Walter las pruebas forenses demostraban que Walter había recibido un disparo en la espalda con munición de alta velocidad metieron el cuerpo de Walter en la cisterna que había en la propiedad de Jim Williams no había testigos presenciales el arma homicida nunca llegó a ser identificada la cuerda con la que se había atado a Walter Scott no coincidía con la cuerda encontrada en el garaje de Williams sin embargo había testigos que declararon haber visto a Jim Williams echando cemento sobre la cisterna y construyendo la jardinera pocas semanas después de la desaparición de Walter y a temperaturas bajo cero en plena tormenta de nieve nadie sabe cómo llegó el coche de Walter Scott hasta el aeropuerto ni cómo pudo volver Williams a su casa después del accidente de su mujer Jim Williams se declaró inocente y decidió hacerse cargo de su propia defensa por primera vez declaró haber visto a Walter la noche de su desaparición yo había ido a la tienda de repuestos para coches y al salir vi a Walter en la calle hablando con un hombre alto y fuerte llevaba un abrigo negro y un sombrero negro estuvo hablando con él y después se fue en un Cadillac un Cadillac negro y Walter le siguió en su coche pero Williams no tenía ninguna explicación para justificar la misteriosa presencia del cadáver de Walter en su cisterna Jim Williams fue condenado por doble asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional contra Joan Williams solo había pruebas circunstanciales y el caso no pudo llevarse a los tribunales las partes llegaron a un acuerdo y la acusación retiró los cargos por homicidio contra Joan a cambio de una declaración de culpabilidad por los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia ha sido una decisión que he tomado junto con toda mi familia Joan fue condenada a cinco años de prisión y a pagar una multa de 5.000 dólares salió de la cárcel tras cumplir 18 meses de condena en cuanto a mí respecta creo que no se ha hecho justicia si hubiera sido juzgada junto a Jim Williams creo que la habrían condenado por el mismo delito en su primera entrevista en televisión desde su detención Jim Williams siguió defendiendo su inocencia y añadió que su hijo podría haber tenido algo que ver con la muerte de Walter ¿cómo sabía mi hijo que el cuerpo estaba ahí? Jimmy dijo que acertó por casualidad ¿es mucha casualidad? y llevar a la policía hasta el sitio exacto Kay y Walter se sienten indignados de que su ex nuera solo cumpliera 18 meses en prisión solo hay una persona lo suficientemente cercana a Wally para poder matarle sin que él lo sospechara y esa persona es Joan y por eso creo que fue Joan la que mató a Wally Walter Scott ha dejado un vacío irreparable para su familia y para todos aquellos que le querían por su talento su genialidad y su espíritu escucho sus discos todos los días y cuando entro en una tienda y están poniendo las canciones que él cantaba antes me entristecía pero ahora ya no ahora hace que me sienta mejor consiguió llegar muy lejos en el mundo de la música y sigo sin entender cómo pudo hacerlo el oeste de Texas está muy apartado de las grandes ciudades como Dallas y Houston el terreno es llano y seco salpicado con los típicos pozos de petróleo y cultivos de algodón en el cruce entre la interestatal 20 y la ruta 87 hay una pequeña localidad llamada Big Spring aquí cuando la banda del instituto local actúa en un partido del torneo estatal es noticia de primera página el periódico local es el Big Spring Herald y documenta todas las actividades de la ciudad por grandes o pequeñas que sean yo trabajaba en el departamento de repartos y era muy agradable conocía a todo el mundo porque llevaba mucho tiempo allí en 1980 Crystal Lions vivía en Big Spring con su marido Gil y su hija de 4 años Vicky era una niña muy tranquila no le gustaba ensuciarse las manos ni ensuciarse los pies cuando le quitábamos los zapatos daba un pasito y se limpiaba los pies se limpiaba las manos y luego daba otro pasito le gustaba mucho estar siempre limpia como todas las madres trabajadoras Crystal tenía que luchar en dos frentes un día en el que la canguro no podía ir el jefe de Crystal la puso en una situación muy difícil le dije a mi jefe que no tenía a nadie que cuidara de Vicky aquel día y él me dijo que si no iba a trabajar me quedaba sin trabajo Crystal ya había llevado a Vicky antes al trabajo y decidió volver a hacerlo hola Vicky ¿cómo estás? bien sus compañeros de trabajo estaban encantados con la niña y Crystal intentaba vigilar a Vicky siempre que podía mientras Crystal llevaba los periódicos al almacén de carga para el reparto de la edición de tarde llegó el reverendo J.B. Hardeman en su camioneta hola buenos días buenos días yo iba allí siempre cuando pasaba por la ciudad siempre iba a comprar el periódico en cuanto salía yo llegaba cuando los estaban cargando cuando las camionetas de reparto se disponían a salir del almacén de carga Crystal escuchó a su jefe decirle a Vicky que saliera a jugar al aparcamiento yo ya estaba pensando en decirle que no me parecía bien esa situación y que iba a irme a casa y que él hiciera lo que quisiera Jack pero antes de que pudiera decirle nada su jefe vio a Vicky tendida en el suelo inmóvil aún desde lejos me di cuenta enseguida de que la habían atropellado Dios mío cuando Crystal llegó hasta ella la niña estaba inconsciente y no respiraba allí no había nadie más y era imposible saber lo que había pasado que alguien me ayude por favor Vicky fue evacuada en ambulancia al hospital a una hora de camino Crystal le siguió con su coche como si Crystal y Vicky no tuvieran ya bastantes problemas la ambulancia se averió por el camino casi chocamos contra la ambulancia íbamos justo detrás de ellos y casi chocamos porque se paró de repente y tuvimos que apartarnos al final la ambulancia consiguió llegar al hospital y Vicky fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos entonces fue cuando me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación y de que podía no salir viva era nuestra única hija fue muy duro después nos dejaron a Gil y a mí ver a Vicky estaba en coma y entonces empezó como a vomitar sangre y nos pidieron que saliéramos cuando no llevábamos ahí ni dos minutos cuando salían de la habitación vieron unas marcas extrañas en la cara de Vicky dije eso que tiene en la cara son marcas de la rueda de un coche y me dijeron si lo son Crystal tuvo la entereza de coger su cámara y hacer fotos de las marcas que había en la cara de Vicky antes de que desaparecieran de no haber dado ese importante paso el resto de la historia que les vamos a relatar podría no haber llegado a escribirse nunca mientras Vicky permanecía en coma con su madre a su lado la policía interrogaba a todos los empleados del periódico pero nadie había visto lo sucedido la policía cursó una orden de búsqueda para J.B. Hardeman el hombre que había sido visto saliendo a toda prisa del aparcamiento minutos antes de que encontraran a Vicky yo ya llegaba tarde mi mujer no había podido hacerme la comida así que paré a comprar pollo frito luego vi que ya estaban sacando los periódicos cogí un periódico y me marché Hardeman era ministro de la iglesia pero se ganaba la vida vendiendo pescado a domicilio con su camioneta la policía le localizó en la cercana localidad de Schneider dijeron tenemos una orden de detención contra usted y dije ¿por qué? por atropellar a una niña en Big Spring y no prestarle asistencia ¿yo atropellar a una niña en Big Spring? la policía de Schneider metió a Hardeman en una celda desde donde pudo escuchar a los agentes hablando por teléfono les oí hablando con Big Spring y uno decía he revisado la camioneta con lupa y no he encontrado nada solo tiene una gota de sangre pero es una gota de sangre y al oír eso me asusté al cabo de casi tres semanas en coma Vicky recobró el conocimiento sufría graves lesiones en el cráneo y en un ojo no podía andar y tampoco hablar con el paso de los días el estado de Vicky fue mejorando poco a poco un día Crystal llevó a Vicky al periódico para saludar a todos los que habían estado tan preocupados por ella ¿cuándo vas a volver? cuando uno de los empleados se acercó al coche para saludar Vicky reaccionó de forma violenta dentro de un par de semanas era la primera vez que Vicky hablaba desde el accidente Vicky empezó a patalear y a dar gritos solo era una vocecita y era la primera vez que emitía algún sonido ni siquiera era una voz era como un pequeño chirrido pero Vicky aún no estaba lo suficientemente recuperada como para explicar el porqué de su reacción Crystal decidió llevar a cabo su propia investigación Crystal pensaba que la clave del misterio de lo que le había ocurrido a Vicky estaba en las marcas que había en su cara las mismas marcas que las asistencias del hospital habían confirmado como marcas de las ruedas de un vehículo y empecé a pensar qué es lo que haría la policía Crystal hizo una lista de todos los vehículos que recordaba haber visto en el aparcamiento del periódico antes del accidente de Vicky después tenía que encontrar alguna forma de poder comparar las marcas de la cara de Vicky con las ruedas de aquellos vehículos Crystal frotaba las ruedas con betún negro para zapatos y después presionaba una hoja de papel blanco contra ellas anotaba detalladamente qué huella pertenecía a cada vehículo en total tomó nueve impresiones de ruedas de dos furgonetas y una camioneta después mostró a la policía los resultados que había obtenido les dije que se habían equivocado de persona que habían detenido un hombre negro inocente que sólo era un viejecito que nunca haría daño a nadie y que había que hacer algo al respecto el gran jurado interrogó al reverendo Hardeman pero se retiraron los cargos la gota de sangre encontrada en su camioneta resultó ser sangre de pescado Crystal no creía que fuera el reverendo Hardeman el hombre que atropelló a Vicky pero la policía se negó a seguir adelante con la investigación argumentando que se trataba de una causa civil y no penal en el momento del accidente el aparcamiento estaba sin asfaltar y con muchos baches era posible que algún conductor hubiera podido atropellar a Vicky y confundir el golpe con un bache cuando llegaron allí solo había un aparcamiento vacío no había ningún testigo ocular nadie vio lo que había pasado durante los tres años siguientes mientras su madre cuidaba de Vicky no hubo nadie en la pequeña localidad de Big Spring que se ofreciera prestarle ayuda un día mientras leía una revista Cristal vio un artículo sobre un hombre al que llamaban el Sherlock Holmes de las huellas de neumáticos era el golpe de suerte por el que Cristal tanto había rezado Peter McDonnell había escrito el decálogo del investigador de huellas de neumáticos con anterioridad había sido jefe de diseñadores de la compañía Firestone y también colaboraba con los departamentos de policía y daba clases en la academia del FBI después de leer el artículo de la revista sobre McDonnell Cristal Lyons le llamó a Ohio intentó explicarle el caso lo mejor que pudo y le habló sobre las fotos que había tomado en las que parecía apreciarse la huella de un neumático por suerte para la familia Lyons McDonnell también tenía experiencia con las huellas de neumático sobre la carne humana me sentí conmovido al ver aquella especie de tatuaje en su pequeña frente con las pruebas que Cristal había obtenido McDonnell pensó que podría ayudarla me parece asombroso que tuviera la previsión de hacer impresiones de las huellas de los neumáticos sospechosos ni siquiera la policía me ofrece esas pruebas tan detalladas en todos los casos de homicidio Cristal había etiquetado todas las impresiones de las ruedas con la fecha y la posición de la rueda en el vehículo pude descartar dos de los vehículos rápidamente uno tenía el típico dibujo de las cubiertas para nieve el otro era el neumático de un turismo que tenía el dibujo de las cubiertas en forma de relámpago y era muy distinto al dibujo que había en la frente de Vicky pero las tres últimas impresiones eran más interesantes eran unas cubiertas Golden Sonic del 78 un neumático poco corriente que ya no se fabrica la impresión de la cara de Vicky parecía similar pero McDonnell no estaba seguro de que el tamaño fuera el mismo las cubiertas se fabrican con el mismo dibujo en unos 12 tamaños distintos y lo más importante para mí además de que coincida el fabricante y el modelo es que la huella sea exactamente del mismo tamaño pero las fotografías de Crystal no contenían ninguna referencia de tamaño ¿cómo podía McDonnell determinar el tamaño de la impresión de la rueda en la cara de Vicky con una foto tomada hacía tres años? tomaron otra fotografía esta vez con una referencia de tamaño el cráneo humano creció más rápidamente durante los tres primeros años de vida pero entre los cuatro y los siete años la distancia entre la cuenca de los ojos y la boca suele permanecer más o menos igual este dato ayudó a McDonnell a comparar las dos fotografías con una escala de referencia en la frente de Vicky McDonnell observó unas pequeñas líneas producidas por las pequeñas láminas que se insertan en las cubiertas para mejorar la tracción del vehículo son la mejor herramienta de un científico forense porque nos ayudan a determinar el desgaste de la rueda se trata de pequeñas láminas metálicas que se insertan en el molde del neumático para hacer que el neumático sea más enresistente a veces se utilizan láminas con pequeños dientes que crean un abultamiento en el caucho de la cubierta del neumático a medida que la cubierta se va desgastando los abultamientos se van rebajando y cambia la huella que deja la cubierta sobre la piel de Vicky McDonnell encontró irregularidades producidas por el desgaste del caucho reforzado con las láminas metálicas y dedujo que la cubierta se había desgastado una décima de milímetro ahora ya podía descartar dos de los neumáticos Sonic del 78 porque apenas estaban desgastados pero la última impresión presentaba el mismo grado de desgaste y el tamaño también coincidía McDonnell pensaba que la rueda delantera derecha de una camioneta de reparto de periódicos conducida por alguien a quien llamaremos Bob Jones había sido lo que había pasado por encima de Vicky Jones era el hombre que saludó a Vicky después del accidente cuando ella reaccionó de forma tan violenta en 1985 Crystal Lions presentó una demanda contra el Big Spring Herald alegando que Jones no había tomado las precauciones suficientes antes de salir del aparcamiento con la camioneta el desgraciado accidente iba a dejar secuelas neurológicas a Vicky para toda la vida y Crystal quería justicia Vicky 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 Iba a necesitar varias operaciones porque el accidente le había dañado el oído la vista y el sentido del equilibrio pero aún así todavía podía asistir a clase me preguntan si soy retrasada mental o si me ha pasado algo pero a mí no me importa que me lo pregunten porque prefiero eso a que se queden mirándome no estaba dispuesta a hacer lo que decían los médicos que la dejara en una silla de ruedas se me olvidara de todo no podía hacer eso es mi hija y la quiero Crystal Lyons decía que no demandaba al Big Spring Herald solo por motivos económicos ella quería que asumieran la responsabilidad por el accidente que había dejado a su hija minusvalidad de por vida quería que todo el mundo supiera la verdad y está claro que para que Vicky pudiera recibir la atención médica adecuada y seguir donde estaba con los mejores cuidados y tener un futuro también iba a hacer falta dinero Vicky Lyons procura no pensar mucho en el accidente pero sí lo recuerda recuerdo que el jefe de mi madre me dijo que saliera a jugar al aparcamiento y yo tenía unos platos de juguete y me puse al lado de una camioneta a jugar en la arena el día del accidente el conductor del vehículo dio marcha atrás apresuradamente arrollando a Vicky para salir del aparcamiento que aún estaba bacheado y sin asfaltar al parecer sin darse cuenta de lo ocurrido le di mirar al espejo retrovisor pero no me di cuenta de lo que pasaba no sé yo solo tenía cuatro años yo no podía hacer nada incluso incluso antes de que se presentara la demanda Jones sospechaba que podía haber sido él el que atropelló a Vicky el conductor le comentó a Crystal que no creía que hubiera podido ser pero que si había sido él sentía mucho lo ocurrido solo puedo decir que ya ha pasado y el mal está hecho no me gusta lo que hizo pero estoy dispuesta a perdonarle porque yo no soy quien para juzgarle y él va a tener que vivir con lo que hizo el Herald quiso llegar a un acuerdo para cerrar el caso el periódico se ofreció a pagar 750.000 dólares para cubrir los gastos de los cuidados que Vicky necesitaría durante el resto de su vida Crystal aceptó pero exigió una cosa más 15 minutos en el despacho del juez para que ella y Vicky pudieran hablar con un representante del Herald a solas le pregunté a Vicky si quería decirle algo y ella le dijo me han destrozado la vida y ahí se acabó la demanda y todo el asunto el Big Spring Herald no publicó la noticia del acuerdo alcanzado hoy el periódico tiene otros propietarios y una plantilla completamente distinta Crystal tuvo la entereza de tomar las fotografías tuvo la entereza de sacar las huellas de las ruedas tuvo la entereza de recortar el artículo de la revista sobre Peter MacDonald si ella no hubiera hecho nada de eso dudo mucho que se hubiera podido llegar a aclarar el caso Peter MacDonald es más que un especialista forense también es artista y sus cuadros y bocetos cubren todas las paredes de su casa algunos de sus trabajos están inspirados en los casos que él ha ayudado a resolver uno de sus cuadros está basado en la cara de una niña a la que nunca llegó a conocer durante los últimos 20 años se ha preguntado qué habría sido de ella en un caso como este es lógico que haya cierta implicación emocional Crystal consiguió proporcionarle la mejor atención médica a Vicky y Vicky ha conseguido aprender a andar y a hablar otra vez aunque Vicky intenta olvidar el accidente tiene que vivir con sus secuelas todos los días me gusta salir pero no salgo mucho porque no me gusta cómo me hace sentir la gente cuando voy a algún sitio pero ahora Vicky está pensando en salir más ha terminado la escuela secundaria y quiere ir a la universidad su madre ahora divorciada se ha matriculado en la universidad de Denver y estudia medicina forense me parece encomiable y seguro que será la mejor cuando haya que estudiar huellas de neumáticos el asesinato de una bella joven estuvo años sin resolver fue un crimen con pruebas forenses y muchos sospechosos pero a veces eso no es suficiente fueron necesarias las anotaciones del diario de una niña de nueve años y la psicología forense para determinar qué pruebas forenses eran importantes y cuáles no lo eran Kathleen Lipscomb de 39 años intentaba salir adelante criando a sus dos hijos a la vez que trabajaba como enfermera en San Antonio Texas era una persona muy cariñosa adoraba a su familia y mantenía un estrecho contacto con nosotros Kathleen había estado casada durante ocho años con Bill Lipscomb un sargento de las fuerzas aéreas norteamericanas pero se había separado recientemente el acuerdo que hicieron era que Bill cuidaría de los niños los fines de semana pero un domingo por la noche Kathleen no acudió a recoger a los niños como estaba acordado Bill llevó a los niños a la casa de Kathleen pero esta no estaba allí como tampoco su coche así que le dejó una nota en la puerta a la mañana siguiente seguía sin haber rastro de ella una de sus compañeras de trabajo me llamó y me dijo que estaban preocupados porque no se había presentado en el hospital se me hizo un nudo en el estómago al ver que no se sabía nada de ella pero luego pensé que Bill tenía a los niños y que probablemente Kathleen habría salido con unas amigas o algo así aquel mismo día un hombre vio un cuerpo desnudo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad era Kathleen Lipscomb era evidente que había sido asesinada en otro lugar sin duda había sido trasladada del punto A al punto B en el que la habían abandonado el hecho de que su ropa estuviera enrollada y no doblada dio una pista importante a los investigadores esa es una costumbre de militares las únicas personas que yo he visto que enrollan así la ropa son los militares desgraciadamente no había huellas visibles de neumáticos ni de pisadas cerca del cadáver la policía se puso inmediatamente en contacto con el ex marido para interrogarle le examiné para ver si tenía alguna herida en el cuerpo posibles señales de haberse defendido para ver si tenía algún tipo de arañazo o moretón o restos de piel bajo las uñas que me indicaran si había arañado a alguien pero no encontré nada los niños dijeron a la policía que su padre había estado con ellos todo el fin de semana lo cual confirmaba su coartada en la autopsia el médico forense determinó que la muerte se había producido por estrangulamiento al parecer Kathleen había mantenido relaciones sexuales 24 horas antes de su muerte los amigos dijeron a la policía que Kathleen había estado saliendo con un médico casado David Pearl Kathleen y el doctor Pearl trabajaban juntos a través del contacto diario Kathleen se enamoró de él y estaba convencida de que él la correspondía él prometió que pediría el divorcio y que se casaría con ella descubrimos que el doctor Pearl había tenido muchas relaciones amorosas y a su novia le dijo que estaba separado de su mujer pero no lo estaba y lo de la ex mujer celosa a mí me preocupaba mucho el doctor Pearl admitió que había pasado el fin de semana con Kathleen pero que él no había tenido nada que ver con su muerte y los investigadores tenían otro sospechoso Vincent Robido un enfermero que trabajaba con Kathleen en el hospital y vivía en el mismo edificio de apartamentos este tampoco se había presentado aquel día al trabajo se había ido de la ciudad ni siquiera fue a recoger su paga ni solicitó que se la enviara con tantos sospechosos los investigadores no sabían por dónde empezar una semana después del asesinato de Kathleen Lipscomb apareció su coche en el aparcamiento de un restaurante no lejos de su apartamento los investigadores no encontraron huellas dactilares extrañas ni dentro ni fuera del coche para determinar la hora de la muerte de Kathleen el médico forense doctor Robert Books tenía dos formas de hacerlo había comido comida china todavía no la había digerido del todo lo cual indicaba que la había tomado poco antes de su muerte las marcas en las piernas de Kathleen fueron identificadas como picaduras de hormiga y ayudaron a establecer una hora aproximada las hormigas suelen estar más activas durante el día así que probablemente le picaron al amanecer o por la mañana estas dos indicaciones significaban que Kathleen probablemente había sido asesinada el domingo por la noche hacia la hora de cenar y después abandonada en el campo antes del amanecer los investigadores forenses encontraron cuatro cabellos humanos rojos en la ropa de Kathleen bajo un estereomicroscopio los científicos vieron que los cabellos no tenían raíz en la punta de la raíz debería verse la raíz que es una estructura con forma de bulbo dependiendo de cual sea el grado de crecimiento visto a 100 aumentos se pudo comprobar que el pelo estaba teñido muchas veces se puede ver una línea de demarcación entre el color original de la raíz y el del pelo teñido en las puntas los cabellos no tenían raíz en 1986 y a finales de los 80 la tecnología forense no estaba tan avanzada como lo está hoy en día de modo que no había mucho que pudiéramos hacer el único momento importante de la investigación fue cuando los investigadores localizaron a Vincent Robido compañero y vecino de Kathleen que había desaparecido la misma semana del crimen había vuelto a Galveston que era su ciudad natal y había encontrado un trabajo allí como enfermero de un hospital local porque había roto con su novio y no quería volver a saber nada de San Antonio Robido había sido descartado como sospechoso habíamos llegado a un punto en el que no creíamos que íbamos a poder resolver el caso sin un golpe de suerte cosa que no parecía que fuera a ocurrir entonces los investigadores dieron con una pista la vecina de Kathleen dijo que había visto a una persona sospechosa saliendo del apartamento de Kathleen el mismo día en el que la encontraron muerta la vecina solo vio a una mujer pelirroja que entró en la casa y salió a los pocos minutos era esa mujer misteriosa la asesina de Kathleen durante dos largos años los investigadores estuvieron buscando al asesino de Kathleen Lipscomb la familia de Kathleen siempre había sospechado que el ex marido de Kathleen estaba involucrado de alguna manera siete meses antes del crimen Bill había aumentado el seguro de vida de Kathleen a 315 mil dólares la familia recurrió a la ayuda de un detective privado Tom Vivans Vivans examinó muchos de los objetos personales que había en el apartamento de Kathleen en su diario Vivans encontró dos cosas muy interesantes la primera era una extraña referencia decía torneo de béisbol estaba Shannon Gilbert la primera vez que vi el nombre de Shannon Gilbert no supe cómo interpretarlo era evidente que se trataba de un nombre que yo no había visto nunca y mi pregunta era ¿por qué lo había escrito Kathleen? sin duda significaba algo para ella la investigación de su pasado reveló que Gilbert había estado en las fuerzas aéreas con Bill el ex marido de Kathleen y se rumoreaba que habían tenido una relación sexual Vivans fue a visitar a Shannon Gilbert me dijo ¿se trata de Bill Lipscomb? y nosotros dijimos así es señora entonces dijo voy a necesitar un abogado y comprendí que habíamos dado con algo importante Vivans encontró otra anotación interesante en el diario de Kathleen decía numerosas llamadas y noches fuera pasando información sobre pruebas WAPS Bill tiene todas las preguntas para la prueba se trataba de los exámenes de evaluación de las fuerzas aéreas que todos los militares deben pasar para ser ascendidos la anotación de Kathleen sugería que su ex marido Bill había hecho trampa Bill Lipscomb había sido ascendido más rápidamente que ningún otro sargento en la historia de las fuerzas aéreas la anotación de Kathleen explicaba el porqué dado que esta acusación afectaba a las fuerzas aéreas el doctor Charles McDowell se unió a la investigación como parte de la sección de investigaciones especiales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos si estás investigando otro delito de la misma persona que en realidad era bastante grave aunque no pueda compararse con un asesinato puedes acceder con más facilidad al tema que te interesa mientras revisaba las fotos de la escena del crimen el doctor McDowell hizo un importante descubrimiento la posición del cuerpo y el contexto en el que fue encontrado me hicieron pensar que todo había sido preparado para dar la impresión de que se trataba de una violación aquí fue donde apareció la víctima no era un escenario nada auténtico tras pasar 30 o 45 minutos revisando las pruebas nos dijo que había sido Bill que en realidad Bill era el asesino cuando ya todos pensábamos que había pagado a alguien para hacerlo es más McDowell creía que las piernas cruzadas de Kathleen indicaban que el cuerpo había estado guardado en un espacio muy pequeño después de la muerte cuando se inició el rigor mortis McDowell también sospechaba que alguien que no era el asesino se había deshecho del cadáver se basaba en que los asesinos que conocen a sus víctimas es importante porque si en el crimen intervienen varias personas hay más posibilidades de conseguir una identificación en primer lugar para identificar quienes son y después para enfrentarles unos a otros y la hija de Kathleen de 9 años proporcionó un dato importante la niña me dijo abuela ¿quién crees tú que mató a mi madre? o a mi mami y yo le dije no lo sé ¿tú quién crees que la mató? y ella dijo fue mi papá porque aquella noche no estaba donde dijo que había estado los niños dijeron a la policía que habían estado con el mejor amigo de su padre Tony Borello quien les había llevado a cenar fuera la noche en que su madre fue asesinada por otra parte dijeron que a medianoche se despertaron y vieron que su padre no estaba en casa y tampoco su coche recuerdo que un día le pregunté a Tom Bivans ¿qué es lo que quieren? ¿una foto de él estrangulando a Kathleen? teníamos muchas pruebas que le implicaban a él y sin embargo seguían diciéndonos que no era suficiente que no bastaba era como decir que allí no había nadie que hubiera tomado una foto entonces Bivans solicitó un análisis forense de las muestras recogidas durante la autopsia para determinar la identidad de la persona que había estado con Kathleen antes de su muerte inexplicablemente tan solo dos años después del asesinato las muestras se habían etiquetado mal y se habían perdido ya no era posible realizar un análisis forense los fiscales necesitaban algo más que pruebas circunstanciales para corroborar la versión de los niños la familia de Kathleen Lipscomb había contratado a un detective privado para encontrar al asesino una anotación en el diario de Kathleen sugería que su ex marido Bill había hecho trampa en las pruebas de ascenso del ejército y que Kathleen lo sabía por otra parte los trámites de divorcio de Bill y Kathleen habían sido muy duros Bill exigía la custodia de los niños y Kathleen no estaba dispuesta a concedérsela ¿era posible que Kathleen hubiera estado utilizando esa información como chantaje en su batalla por la custodia? ella lo sabía y él sabía que le costaría la cárcel así que ella lo utilizó como arma ella le presionó y él le dijo no puedes hacer esto porque si lo haces acabarás bajo una fría losa en el lugar del crimen la ropa de Kathleen estaba cuidadosamente enrollada lo cual indicaba que el hombre que se deshizo de su cadáver tenía formación militar el único militar cercano a la casa de Bill Lipscomb aquel fin de semana era Tony Borello unos meses después del crimen Borello había sido expulsado de las fuerzas aéreas con deshonor cuando la policía le interrogó se mostró ansioso por hablar dijo que cuando iba a la iglesia oía a Dios que le decía confiesa confiesa tus pecados y eso fue lo que cambió a Tony Tony Borello confesó inmediatamente que él se había deshecho del cuerpo de Kathleen en el campo tal y como sospechaba el doctor McDowell y Borello dijo que el asesino había sido Bill Lipscomb también confirmó otra cosa que el cuerpo de Kathleen había estado guardado en un arcón de cedro lo cual explicaba por qué tenía las piernas dobladas cuando se inició el rigor mortis curiosamente Tony Borello aún conservaba el arcón dijo que Bill Lipscomb le había pedido que lo tirara después del crimen pero que por alguna razón se lo había quedado los científicos forenses encontraron una pequeña mancha en el fondo del arcón y los análisis confirmaron que era sangre de Kathleen Tony Borello se reunió con Bill Lipscomb llevando un micrófono escondido pero Bill no dijo nada que le incriminara así que los investigadores optaron por otra estrategia este crimen fue la consecuencia de un matrimonio que había ido mal había una enorme cantidad de rabia había una enorme cantidad de hostilidad yo quería ver si podía percibir esa hostilidad para poder comprenderlo para comprender la reacción de él entonces ideé un método de investigación que tuviera eso en cuenta y combatiera su propia psicología el OSI se aseguraba de que Bill Lipscomb supiera que estaba siendo investigado yo quería que él oyera pisadas que no existían quería que él sintiera un pellizco en el estómago cada vez que sonaba el teléfono quería que se obsesionara pensando que ese era el día en el que iban a llamar a su puerta quería aumentar su nivel de ansiedad con el tiempo la antigua novia de Bill Shannon Gilbert admitió que en una ocasión Bill le había confesado que planeaba matar a Kathleen y los investigadores le hicieron saber a Lipscomb que tanto Gilbert como Vorello estaban colaborando Bill Lipscomb estaba haciendo juegos psicológicos con nosotros y nosotros con él después de varias semanas aplicando esta estrategia psicológica el doctor McDowell decidió interrogar a Bill Lipscomb el doctor McDowell recuerda el momento vívidamente de todas las formas en las que podía haber acabado esta historia no entiendo por qué acabó como acabó ¿por qué la mató? y contestó no sé por qué la mate pero acto seguido se retractó se inclinó hacia adelante se cruzó de brazos y dijo yo no maté a mi mujer pero le teníamos tres de los ayudantes del sheriff habíamos intentado ponernos al mismo nivel que Bill y hacerle hablar pero no pudimos no fuimos capaces los fiscales mantenían que Kathleen había amenazado con denunciar que Bill había hecho trampa en los exámenes del ejército si éste insistía en reclamar la custodia de sus hijos y que por eso Bill decidió vengarse el día del asesinato Bill le pidió a Tony Borello que llevase a los niños a cenar fuera después llamó a Kathleen pidiéndole que fuera a recoger a los niños antes de la hora cuando llegó Kathleen y vio que los niños no estaban allí empezaron a discutir y en un momento dado Bill la estranguló Bill guardó el cuerpo en un arcón hasta el anochecer en el arcón apareció sangre de Kathleen después de haberse dormido los niños Tony Borello se deshizo del cuerpo de Kathleen en el campo intentando aparentar que había sido un crimen sexual pero la posición del cuerpo y el hecho de que estuviera descubierto revelaron la verdad que había alguien más que el asesino implicado en el crimen pero ¿y los cabellos rojos que habían aparecido en la ropa de Kathleen? yo creo que los cabellos los colocó allí Bill Lipscomb o su amigo uno de los dos para despistarnos y desviar nuestra línea de investigación más adelante los investigadores identificaron a una mujer que había sido vista saliendo del apartamento de Kathleen después de la muerte de esta era una compañera de trabajo que había ido a ver qué le pasaba a Kathleen por qué no se había presentado en el hospital militar confiesa haber asesinado a su mujer Bill Lipscomb se declaró culpable del asesinato de su mujer para evitar la pena de muerte sargento sentenciado a cadena perpetua por matar a su mujer fue sentenciado a cadena perpetua a cambio de su colaboración Tony Vorello no fue procesado no se presentaron cargos contra Shannon Gilbert quien se cambió de nombre y ahora trabaja en el programa federal de protección de testigos los fiscales consideraron que el novio de Kathleen David Pearl no había tenido nada que ver con el crimen la patología forense la psicología forense y la reconstrucción de la escena del crimen ayudaron a resolver un caso muy complicado hay algo que es necesario reconocer y es que esta fue una investigación muy compleja requirió un gran número de colaboradores y un tremendo esfuerzo de coordinación y orquestación me siento un poco culpable de que me entreviste a mí las personas que cometen un crimen creen que son muy listas y que el resto de nosotros que intentamos resolver un crimen o trabajamos en una investigación o somos miembros de la policía no somos muy listos a menudo es justo lo contrario el misterioso fallo de un ordenador llevó a una próspera compañía dedicada a la fabricación de piezas al borde de la misma quiebra poniendo en peligro el puesto de trabajo de docenas de empleados no había ninguna causa aparente y ninguna pista evidente los investigadores forenses debían averiguar si el desastre había sido fruto de un defecto del ordenador de un error humano o de un sabotaje en la actualidad hay más de 700 millones de ordenadores funcionando en el mundo cada uno de ellos contiene millones de archivos de vital importancia para particulares gobiernos e industrias pero tantos millones de bits de información en una caja tan pequeña pueden hacer que la información sea vulnerable Omega Engineering fabricaba aparatos de medición de alta tecnología para la marina de los Estados Unidos la NASA y clientes de todo el mundo un sistema informático de última generación en su planta de Nueva Jersey permitía a Omega personalizar los productos para satisfacer las necesidades del cliente el negocio iba creciendo y los beneficios también entonces llegó el 31 de julio de 1996 fue un mal día para Omega el 31 de julio de 1996 uno de los trabajadores llegaría sobre las 8 y media de la mañana él o ella iría a su puesto de trabajo como siempre hacían y conectaría el sistema encendería el ordenador pero en vez de encenderse solo aparecía la palabra reparando el trabajador no sabía lo que estaba pasando pero reparando no parecía algo muy grave así que dejó que el sistema arrancara y al cabo de unos segundos se había caído todo el sistema pero ese no era el ordenador que tenía problemas la maquinaria de la planta de Omega recibía sus instrucciones del servidor el cerebro de un sofisticado sistema capaz de almacenar más de mil programas distintos esos mil programas fabricaban 25 mil productos distintos y podían personalizar esos productos en 500 mil formas distintas así que se trata de todo lo que fabricaba la compañía pero ahora en el espacio de unos segundos se había caído todo el sistema informático tan vital para Omega el encargado de la planta intentó volver a conectar el servidor pero no tuvo suerte habitualmente los archivos importantes se copian del servidor a un disco de seguridad en Omega pensaban que podrían restaurar los programas borrados usando la copia de seguridad la copia de seguridad se guardaba en un archivador de la sección de recursos humanos pero la copia no estaba allí sin programas informáticos para controlar el proceso de fabricación los operadores de la planta solo tenían una opción terminar los trabajos que ya habían empezado antes del fallo del ordenador había que mantener las máquinas en marcha y seguir produciendo y seguir trabajando siguieron produciendo hasta que se acabaron las materias primas pero al final fabricaron tantas piezas específicas que ya no podían justificar la producción y tuvieron que cerrar la planta uno de los problemas que tenía Omega es que no habían contratado a un nuevo técnico informático el antiguo técnico informático un empleado con muchos años de antigüedad llamado Tim Lloyd ahora trabajaba para otra compañía él era el que había construido toda la red de la planta sur de Omega él era el génesis de todos sus sistemas los conocía de arriba a bajo él los había creado y era alguien apreciado en la empresa él había diseñado todos los programas él era el encargado jefe del sistema lo mantenía lo aseguraba lo actualizaba el encargado de la planta Jim Ferguson llamó a Lloyd para ver si él podía ayudarles a solucionar el grave problema con el ordenador de Omega solo hay que encontrar la copia deberían bajar a mirar en el sótano a ver si hay copias antiguas copias de seguridad si todavía estamos buscando bien y había una copia de seguridad o dos copias una había una copia que estaba en un cajón del archivador si Omega estaba al borde del colapso con cientos de puestos de trabajo en peligro y no había ninguna pista sobre la causa del catastrófico fallo de los ordenadores Omega Engineering se enfrentaba a una crisis tan importante que la compañía podía ir a la quiebra dos semanas antes el sistema informático que contenía los datos de todos sus productos y había venido abajo de forma inexplicable el tiempo se estaba agotando si Omega no conseguía reactivar su sistema informático los despidos serían inevitables habían perdido la capacidad de seguir fabricando piezas y si eres una compañía que se dedica a fabricar piezas estás hundida Omega contrató a Kroll OnTrack una compañía con sede en Minnesota que se dedica a recuperar datos de ordenadores estropeados de todo el mundo cualquier soporte en el que se almacenen datos al que se haya perdido acceso o que no se pueda leer por cualquier motivo nosotros lo reparamos para recuperar los datos Bob Hackett un experto informático forense empezó por examinar el disco duro del servidor de Omega es el corazón del ordenador donde se graba magnéticamente la información sobre un disco que gira a 10.000 revoluciones por minuto físicamente el hardware digamos el disco duro o cualquiera de los componentes que alimentan o forman el equipo podría haber fallado pero todo parecía funcionar correctamente el disco duro estaba físicamente intacto pero recuperar los datos significaba analizar el contenido electrónico contenido que podía revelar pruebas importantes pero ahora Omega se preguntaba si el fallo podría haber sido producido por un sabotaje así que para salvaguardar el disco duro se lo entregaron al servicio secreto son expertos en fraudes informáticos y el servicio secreto sabía que buscar los programas perdidos podría alterar los archivos del disco basta con encender un ordenador para que se altere o se sobreescriba parte de información desde un punto de vista forense lo peor es escribir en el disco duro el servicio secreto hizo una réplica exacta digital del disco duro de Omega un clon que permitiría a OnTrack examinar todos los datos almacenados en el original lo que los investigadores de OnTrack descubrieron fue algo sorprendente solamente quedaban fragmentos de códigos en su mayoría ininteligibles incluso para los expertos eso significaba que los programas no habían sido simplemente borrados cuando se borra un archivo del ordenador solo se borra el nombre del archivo los datos continúan permaneciendo en la memoria del ordenador hasta que ese espacio vuelve a ser utilizado así que casi siempre es posible recuperar la información pero en este caso los investigadores descubrieron que los programas de Omega no solo habían sido borrados sino que también habían sido purgados podemos compararlo con una hoja de papel que haya sobre una mesa si cojo la hoja la arrugo y la tiro a la papelera sería lo mismo que borrar un documento en un ordenador todavía podría coger el papel de la papelera desarrugarlo y leer lo que pone pero un archivo purgado es como coger la hoja de papel y meterla en una trituradora coger lo que haya salido y tirarlo todo al aire los datos de Omega no podían ser recuperados ahora la investigación forense se centraba en el cómo y por qué se habían perdido esos datos Greg Olsen un experto en el sistema operativo empleado por Omega analizó el disco duro en busca de algún posible virus los virus destruyen los datos insertando sus propios códigos en cualquier programa que se esté ejecutando no existe ningún virus que pueda causar esos daños concretos el error humano también era otra posibilidad que alguien hubiera borrado datos accidentalmente ocurre con frecuencia que se pierden datos porque algún técnico de sistemas o técnico de mantenimiento llega para reinstalar el sistema operativo y comete algún error al reformatear el disco duro eso lo descartamos enseguida en cuanto vimos el sistema y era evidente que eso no era lo que había ocurrido porque los archivos borrados eran demasiado específicos como para haberse borrado de forma accidental solo se habían destruido los programas clave del sistema y si había sido de forma intencionada eso significaría que debía ser alguien de dentro tenían que saber justo donde estaban guardados esos programas no podía ser cualquier crío que está en casa después de clase que por casualidad entra en el sistema de Omega y justo decide borrar esos archivos tenía que ser alguien de dentro alguien que supiera donde están escondidas las llaves del castillo y que supiera como hacer daño a la compañía el servicio secreto investigó primero a Tim Lloyd el hombre que había diseñado el sistema informático de Omega y que había dejado recientemente esa compañía para encontrar trabajo en otra sus supervisores le habían dado unas cartas de recomendación excelentes decían que era muy trabajador decían que técnicamente era excelente nadie quería impedir que encontrara otro trabajo Lloyd había dejado Omega tres semanas antes del fallo del ordenador de modo que no pudo tener acceso a las instalaciones de la planta para borrar los programas el día en que se cayó el sistema estaban en una especie de dilema no sabían quién más aparte de él podía haberlo hecho pensaron que podría ser algún hacker desde fuera pero dijeron que habían deshabilitado cualquier posibilidad de contacto con un modem externo así que eso no podía haber sido solo los supervisores tenían acceso al sistema informático de Omega al nivel necesario para poder causar tantos daños pero había un problema casi todos tenían el mismo acceso que los supervisores incluso había usuarios que usaban el nombre 12345 es un nombre de usuario muy raro y sin ninguna contraseña así que no había ningún tipo de seguridad lo que significaba que el culpable podía haber sido cualquiera 6 meses después del colapso total de su sistema informático Omega seguía intentando recuperarse ¿cómo podía haberse borrado completamente todo el software de la compañía? Grace Olson de Kroll OnTrack un experto en el sistema operativo del servidor copió el resto de los datos que quedaban del disco duro de la compañía el problema es que cuando se borra y se purga un archivo se pierde toda la ruta para encontrar esos datos desaparecen por completo así que es igual que buscar una aguja en un pajar es imposible volver a recuperar la información solo se ven grupos de letras y números que en realidad no significan nada Olson empleó un software muy sofisticado para ayudarle a localizar comandos sospechosos lo que buscamos son fragmentos de códigos que sabemos que en informática se usan para borrar en este caso concreto lo que buscábamos era cualquier comando para borrar o comandos para purgar vamos a seguir buscando purgar desde aquí aquí hay algo dimos con la beta madre cuando empezamos a buscar el comando purgar finalmente Olson encontró el comando purgar ligado a otras cinco líneas de programa aquí está siete treinta noventa y seis estas son las seis líneas que causaron todo el problema con login uno dos tres cuatro cinco era un código de programación peligrosamente efectivo era como una bomba de relojería y la mecha era un código de seis líneas eran una serie de pasos por los que pasaba el ordenador una serie de comprobaciones la primera línea solo comprobaba la fecha y la comparaba con la del 30 de julio de 1996 el día antes del fallo del ordenador la mecha se encendía con cualquiera que usara el ordenador cuando alguien accedía al sistema el programa comprobaba la fecha y si era posterior a la fecha estipulada lo que hacía era activar la bomba para borrar los archivos la segunda línea la segunda línea del código accedía al servidor la tercera línea era un comando de acceso para el misterioso usuario 12345 una especie de fantasma informático el usuario desprevenido y el 12345 accedían al mismo sistema pero el 12345 proporcionaba el estatus necesario para poder borrar archivos la siguiente línea accedía a los programas del proceso de fabricación la quinta línea arrancaba un programa llamado FixExe cuando Olson examinó los códigos del programa encontró una pista preocupante el código estaba generado con un programa de borrado corriente de fácil acceso pero estaba reconfigurado para engañar a cualquier usuario del sistema no modificaba la ejecución del comando borrar pero el mensaje que aparece en la pantalla que debería decir borrando este archivo borrando este otro archivo en realidad decía reparando este archivo reparando este otro archivo el código también estaba alterado para ignorar los mensajes de alerta respondiendo automáticamente si a la pregunta ¿está seguro de que quiere borrar este archivo? la última línea del código era el comando purgar haciendo irrecuperable toda la información y ocurre todo muy rápido puedes levantarte a tomar un café leer los titulares del periódico y ya no hay nada todo perdido y lo único que tenía que hacer el usuario era encender el ordenador pero Olson y Hackett también encontraron el comando purgar en otros sitios este está asociado a un directorio tres líneas parecidas con fechas de febrero abril y mayo pero solo borraban una carpeta de prueba sin importancia que no habría sido detectada por la compañía lo que dedujimos es que alguien debía estar poniendo a prueba la aplicación su bomba de relojería para asegurarse de que funcionaba antes de instalarla y dejarlo todo preparado parecía que las pruebas se habían hecho mientras el ex técnico informático Tim Lloyd aún estaba en la compañía el servicio secreto comprobó su pasado y descubrió que Lloyd había sufrido sanciones disciplinarias por enfrentamientos con sus compañeros de trabajo poco antes de dejar la compañía había un conflicto que se había creado entre empleados y supervisores estrangulaba proyectos solo porque él no estaba a cargo de ellos otros proyectos ni siquiera los probaba antes de entrar en producción así que había muchos problemas una persona llegó a decir que le había dado un codazo a una compañera en el lugar de trabajo el 21 de agosto el servicio secreto registró la casa de Lloyd y su garaje en busca de pruebas que le relacionaran con el código malicioso encontraron circuitos impresos ordenadores más de 500 disquets varios discos duros y cintas de datos lo primero que le llamó la atención fue una cinta con la etiqueta backup y las fechas 14 de mayo de 1996 y 1 de julio de 1996 las autoridades sospechaban que podía ser la copia de seguridad desaparecida de Omega pero estaba en blanco algunas de las cintas que encontramos tenían fechas de formateado de primeros de agosto descubrimos que la cinta había sido reformateada o digamos borrada pocos días después de que se firmara la orden de registro lo siguiente que teníamos que hacer era encontrar pruebas adicionales que fundamentaran nuestra teoría de que Lloyd era el culpable así que lo hicimos por ejemplo las fichas de control las fichas de control de Lloyd mostraban que había estado trabajando hasta tarde algunos días de febrero abril y mayo fechas justo anteriores a las pruebas hechas con la bomba de relojería entonces Hackett y Olson encontraron una copia de la bomba de relojería en uno de los discos duros de Lloyd eran las mismas líneas de programa que OnTrack había encontrado en el disco duro del servidor encontraron las mismas líneas intactas en casa de Lloyd un estatuto recientemente aprobado convertía el sabotaje informático en un delito federal cuando afectara ordenadores para el comercio interestatal y provocara daños por más de 5.000 dólares Tim Lloyd fue imputado por el gran jurado su caso sería la primera prueba para la nueva ley la fiscalía de Nueva Jersey decía que el fallo de sus ordenadores había destrozado a Omega Engineering resultando en 10 millones de dólares en pérdidas de contratos 2 millones en reprogramación y el despido de 80 empleados de la compañía probablemente la compañía habría sufrido menos daños con una bomba de verdad en realidad no importa lo que le pase al edificio si has perdido todos los datos es un delito de guante blanco pero es un delito muy grave no se ha empleado ninguna violencia pero la verdad es que nunca se sabe lo que puede pasar cuando la gente pierde su trabajo y puede que sí hubiera violencia como resultado de la pérdida de tantos puestos de trabajo tal vez violencia doméstica el juicio de cuatro semanas de Timothy Lloyd empezó en abril de 1998 sería uno de los primeros casos penales que se adentrara en el reservado mundo de los códigos informáticos ¿cómo iba un abogado sin mucha experiencia en las nuevas tecnologías explicar un caso de informática a un jurado? no puedes enseñarles huellas dactilares no puedes enseñarles una pistola humeante ni una bolsa de cocaína en el juicio los fiscales argumentaron que Lloyd se había enemistado con sus superiores y sentía un gran resentimiento hacia ellos cuando tuvo que cambiar de trabajo los investigadores habían conseguido demostrar que Lloyd había creado la bomba de relojería informática en su casa después se quedó a trabajar hasta tarde para poder instalar y probar el programa en secreto había pensado dimitir y tenía concertado una entrevista laboral con otra compañía cuando fue despedido es más le dijo al encargado de personal de su nueva compañía que todos los trabajadores de Omega iban a perder su trabajo hizo ese comentario el 31 de julio el mismo día en que se produjo el fallo de los ordenadores ¿cómo podía saber eso? el día que se activó la bomba ni siquiera lo sabían en Omega pensaban que había un problema informático y eso es lo único que sabían pero que se fueran a perder empleos era algo muy significativo y que el jurado supo entender perfectamente pero la prueba más sustancial era la de los códigos encontrados por los expertos informáticos para hacer tanto daño y borrar todos los datos de la compañía sin que nadie supiera lo que estaba pasando y hacerlo tan rápida y eficazmente hace falta mucho talento él se había ido en realidad le vino bien que le despidiera probablemente se dijera a sí mismo ahora sí que no podrán cogerme pero conseguimos encontrar el disco duro en su casa que contenía los mismos códigos de no haberlo encontrado él se habría salido con la suya pero al haberlo encontrado en su casa ¿cómo iba a poder justificarse? el jurado declaró a Lloyd culpable con repetidas apelaciones estuvo en libertad durante casi cuatro años pero en 2002 empezó a cumplir una condena de tres años y medio y fue sentenciado a pagar dos millones de dólares en compensación por los daños Lloyd se declaraba inocente y decía que alguien de Omega había borrado los programas accidentalmente decía que podía haberlo demostrado durante el juicio pero que su abogado le había aconsejado no subir al estrado es el más puro ejemplo de egoísmo yo creo que se quedó absolutamente perplejo cuando fue descubierto creo que estaba completamente seguro de que se saldría con la suya y creo que en concordancia con su personalidad estaba preparándose para acudir al rescate yo creo que llegó un momento en el que él había decidido decir tengo la solución y voy a rescataros pero creo que cuando Ferguson le dijo que se iba a encargar el servicio secreto la situación es bastante grave y han llamado a los federales para que lo investiguen sí, lo comprendo perfectamente están bastante interesados en el asunto y van a venir lo más probable es que vengan mañana creo que eso le hizo cambiar de opinión Omega Engineering no pudo recuperarse completamente pero la compañía sigue en activo el servicio secreto otorgó un premio a Kroll OnTrack por su extraordinaria colaboración para resolver un caso que sentó un precedente para la justicia fue interesante porque era uno de los primeros casos de este tipo que habíamos visto Omega cometió muchos errores técnicos pero sus mayores errores fueron por causa del factor humano fue porque confiaban en Tim fue porque sentían afecto por Tim y le consideraban como uno de la familia y a alguien de la familia se le permiten más cosas que a cualquier otra persona y al final se ahorcó con su propia cuerda una joven adolescente de Australia apareció muerta junto a una carretera su novio se convirtió en el principal sospechoso al final acabó confesando el asesinato pero también hizo lo mismo otra persona ¿quién decía la verdad? tuvieron que pasar 40 años para que con la ayuda de un escritor y experto en reconstrucción de accidentes de tráfico se pudiera descubrir la verdad la ciudad de Perth se asienta en la costa occidental del vasto continente australiano es un moderno ejemplo de ciudad industrial pero relajada al estilo australiano allí las playas las barbacoas y los deportes son lo más importante en 1963 la ciudad era más pequeña pero no muy diferente Perth era como un remanso de paz una pequeña ciudad preciosa donde no se concebía un crimen o un asesinato había mucha inocencia y mucha seguridad en aquella época John Button era un joven enamorado de Rosemary Anderson una atractiva chica de 17 años era acallada y un poco cabezota a veces pero una muchacha muy agradable el día que John cumplía 19 años Rosemary fue a casa de John para celebrar su cumpleaños el hermano pequeño de John también estaba allí los tres jóvenes pasaron la noche viendo la televisión estaban comiendo el típico fish and chips y John que estaba viendo la televisión vio una mano que iba a coger un trozo de pescado de su plato y se enfadó mucho pensando que era su hermano pequeño pero era Rosemary ella también se enfadó y dijo que estaba harta y que se iba a casa andando Baton dijo que subió a su coche y se puso a su altura disculpándose intentando convencerla de que entrara en el coche para llevarla a su casa ya había hecho lo mismo en alguna otra ocasión y siempre se había tranquilizado al cabo de un rato de andar sola y pensó que pasaría lo mismo esta vez así que se quedó mirándola mientras Rosemary cruzaba por el puente del tren y doblaba la esquina yo me quedé ahí encendí un cigarrillo y en cuestión de dos o tres minutos la perdí de vista John declaró que fue a buscar a Rosemary y la encontró tendida boca abajo a un lado de la carretera inconsciente magullada y sangrando yo no pensé en nada solo la metí en el coche y la llevé al médico lo antes que pude el doctor Alistair Turner atendió a Rosemary aquella noche presentaba heridas graves abrasiones en la cara y las extremidades por el asfalto y la presión sanguínea muy inestable subiendo y bajando porque tenía hemorragias internas y había órganos afectados así que en realidad no tenía muchas posibilidades de sobrevivir cuando llegó la policía vieron una bollón en la parte delantera del coche de John y también vieron sangre fresca interrogaron a John durante varias horas empezaron a acusarme ¿por qué la atropellaste? sabemos que la has atropellado tú mira el golpe que tienes en el coche estuvisteis discutiendo seguro que has sido tú al final Baton confesó haber atropellado a su novia con el coche en su confesión por escrito reconocía que la discusión que había tenido la pareja había sido por algo más que por un poco de pescado escribí que yo había intentado abusar de Rosemary que me había insinuado a ella y que ella me había rechazado y que por eso había sido la discusión decía que cuando Rosemary se negó a subir al coche Baton dijo que se enfadó mucho y que intentó asustarla así que aceleró hasta llegar hasta ella con la intención de frenar pero que perdió el control del vehículo y la atropelló sin querer el fiscal ya tenía todo lo que necesitaba para conseguir una condena solo unas horas después de que confesara haber matado a su novia atropellándola John Baton se retractaba ahora decía que había declarado bajo coacción y que los policías le habían golpeado durante el interrogatorio creo que fue después de cuatro o cinco horas de interrogatorio cuando recibí un puñetazo en el estómago que me dejó tirado en el suelo me levantaron y volvieron a sentarme en la silla y entonces comprendí que no iban a dejarme salir de ahí hasta que yo confesara y sabía que iban a ponerse mucho más agresivos Baton decía que el golpe del coche era anterior de hacía varias semanas y que habían caído gotas de sangre de Rosemary sobre el parachoques cuando la metió en el coche para llevarla al hospital Trevor Condren examinó el coche a petición de la policía local si el coche hubiera impactado contra un peatón lo lógico es que hubiera daños en el capó abollones en el capó y arañazos o rozaduras pero John Baton fue sometido a juicio por homicidio y su confesión anterior hacía que pareciera un caso abierto y cerrado el jurado estuvo deliberando durante seis horas antes de volver a la sala para pronunciar su veredicto miembros del jurado ¿cómo declaran al acusado? ¿culpable o no culpable? no culpable señoría pensé que ya podía irme a casa quería salir de ahí salir corriendo por la puerta pero decidí que eso no estaría bien y que era mejor esperar a que me lo dijera el juez así que me quedé mirando al juez orden orden discúlpeme señoría he cometido un error el veredicto es culpable orden orden el juez tuvo que preguntar ¿culpable de qué? culpable de homicidio dijeron ser declarado culpable de homicidio sin premeditación significaba que John había salvado la vida pero también que era sentenciado a 10 años de trabajos forzados en la prisión de Fremantle la policía consiguió hacer que el jurado pensara que era un joven malicioso que quería abusar sexualmente de una pobre chica creo que eso fue lo que dijo el portavoz del jurado hay que ahorcar a ese bastardo quería abusar de una pobre chica inocente ¿por qué he firmado la confesión? ¿por qué me han obligado a firmarla? ¿por qué nos enfadamos ese día mi novia y yo? la prisión de Fremantle era una reliquia de tiempos victorianos sin agua corriente ni calefacción ni aire acondicionado estás encerrado en una celda con un colchón en el suelo un cubo en una esquina un plato de plástico y una cuchara de palo eso era lo único que había todo por una discusión con mi novia por un trozo de pescado por eso había empezado todo siete meses después llegó a la prisión de Fremantle a la espera de ser ejecutado Eric Edgar Cook había sido condenado por asesinar a un joven a sangre fría también había confesado otros muchos actos de extrema violencia Cook confesó ocho asesinatos y unas doce intrusiones en casas donde agredía a mujeres mientras dormían pero eso no era todo increíblemente Cook también aseguraba que él había sido el que mató a Rosemary Anderson Cook decía que la había atropellado de forma intencionada cuando ella caminaba por un lado de la carretera para John Button aquello era la respuesta a sus plegarias cuando llegó mi abogado y me dijo que había confesado pensé bueno por fin se acabó tendrán que soltarme solo es cuestión de tiempo y por primera vez Button recordó que había visto el coche de Cook pasar a su lado cuando buscaba a Rosemary aquella noche entonces no le di importancia pero ahora recuerdo perfectamente que Eric Cook pasaba con su coche por el otro lado de la vía del tren pero había problemas con la confesión de Cook la policía llevó a Cook al lugar del asesinato de Rosemary Anderson y le pidieron que identificar el punto exacto donde se había producido el incidente Cook se equivocó de lugar la policía no creía la historia de Cook así que el tribunal rechazó la apelación de John Button lo que debería haber hecho el tribunal de apelaciones es concederle a John Button un nuevo juicio en el que Eric Cook hubiera sido el testigo principal Button se aferraba a la esperanza hasta que su esperanza se desvaneció cuando volaron las palomas del tejado del patígura de la prisión siempre salen volando cuando sueltan la trampilla y enseguida sabe todo el mundo que han ahorcado a algún preso Eric Edgar Cook fue ejecutado sabía que una vez que ahorcaran a Eric se acababa cualquier posibilidad de que me liberaran el ministro que asistió a Cook antes de la ejecución dijo que Cook le había quitado la biblia de las manos y había vuelto a confesar el asesinato de Rosemary pero eso no le servía de nada a John Button pasarían años antes de que volviera a tener otra oportunidad para demostrar su inocencia después de cumplir cinco años de una condena de diez John Button fue excarcelado por buen comportamiento lo primero que hizo fue visitar la tumba de Rosemary Anderson había salido de la cárcel físicamente pero no emocionalmente tenía que vivir llevando un gran cartel sobre la cabeza asesino convicto y un gran pesar en su corazón la injusticia con el tiempo Button se casó tuvo dos hijos consiguió un trabajo y siguió luchando contra una grave depresión yo quería vivir pero el dolor y el sufrimiento de tener que soportar tanta injusticia era tan grande que comprendí que era imposible superarlo y que acabaría cometiendo alguna locura y siete años después de que me soltaran fue cuando ocurrió todo aquello en su desesperación Button tomó una sobredosis de pastillas subió a su coche y se lanzó por un barranco a 160 kilómetros por hora milagrosamente sobrevivió a partir de ese momento mi vida cambió por completo y una de las cosas que le pedía al dios que había velado por mí era si iba a devolverme mi vida y si se haría justicia durante mi existencia escribió a las autoridades gubernamentales buscando alguna forma de limpiar su nombre pero no tuvo suerte incluso intentó escribir un libro pero ninguna editorial quería publicarlo recuerdo que me quedé ahí con la carta de rechazo en la mano y alcé los brazos al cielo y dije dios mío si quieres que se publique el libro tienes que ayudarme y entonces sonó el teléfono era mi hermano que me llamaba para decirme que había estado hablando con una señora sobre la injusticia de mi caso y que ella quería conocerme la llamada era sobre Estelle Blackburn periodista y antigua secretaria de prensa del gobierno se sentía intrigada por el caso y se ofrecía para investigar más a fondo la historia de Button yo tenía los conocimientos necesarios y las puertas que se habían cerrado para él estaban abiertas para mí yo podía conseguir los papeles y los datos que él necesitaba y podía investigar jugando a ser detective tenía que investigar un caso de homicidio con 30 años de antigüedad y buscaba nuevas pruebas la señora Blackburn no estaba del todo convencida de la inocencia de Button tenía muchas dudas sobre la credibilidad de Eric Cook yo conocía la historia de Cook y sabía que no se dedicaba a atropellar mujeres las mataba a tiro también usaba cuchillos y las estrangulaba pero no iba por ahí atropellándolas pero entre los papeles de la apelación de 1964 de Button Estelle encontró algo sorprendente algo en lo que nadie había reparado 30 años antes seis mujeres habían sobrevivido haciendo accidentes de tráfico y Eric Cook había confesado ser el conductor en todos los casos la historia de aquellas mujeres era escalofriantemente parecida a la de Rosemary mujeres jóvenes caminando por carreteras apartadas y oscuras atropelladas por un coche robado Estelle decidió escribir su propio libro sobre el caso de John Button pero ella también encontró muchas dificultades para que se publicara aunque solo fue hasta que pidió ayuda a un amigo suyo editor de un periódico local cuando Brett Christian leyó el manuscrito se ofreció a financiar personalmente la publicación del libro de Blackburn después de conocer a John comprendí que no era posible que él hubiera hecho algo así y las pruebas en su contra tampoco me convencían Christian también sospechaba de la levedad de los daños que había en la parte frontal del coche de Button la policía decía que el pequeño Simca de John había sido el vehículo con el que había atropellado mortalmente a la chica pero el coche solo tenía pequeños daños y no se podía deducir de ellos un accidente tan grave no tenía sentido no podía ser pero ¿podría la ciencia fundamentar sus sospechas? la respuesta a la pregunta llegaría de mano de uno de los muñecos de pruebas más inteligentes del mundo el libro de Estelle Blackburn había convencido a muchos de la inocencia de John Button y de que el asesino en serie Eric Cook había sido el hombre que había matado a Rosemary Anderson sin una sentencia firme yo seguía siendo un asesino un asesino convicto su única esperanza para conseguir un veredicto favorable era encontrar pruebas nuevas para un caso con 37 años de antigüedad las únicas pruebas que podían presentarse eran pruebas que no hubieran estado disponibles en el momento del juicio que no fueran accesibles en el momento del juicio o que no se hubieran presentado en un plazo razonable de tiempo con anterioridad al juicio el editor Brett Christian creía tanto en la inocencia de Button que buscó por todo el mundo a algún experto en un nuevo campo de la ciencia forense llamado reconstrucción de accidentes de peatones en Texas encontró a Rusty hate ex agente de policía y uno de los expertos más renombrados en la reconstrucción de accidentes de tráfico la reconstrucción de accidentes es una forma de explicar cómo ha ocurrido un accidente de tráfico o un atropello se emplea mucho el sentido común fórmulas elementales de física más sentido común y después se intentan reunir los datos objetivos de un accidente concreto para establecer la cadena de sucesos para determinar cómo han ocurrido los hechos cuando hate vio por primera vez las fotografías tomadas del coche de john button después del accidente no le pareció que los daños pudieran ser los propios de un atropello mortal rosemary anderson la chica que fue atropellada por un coche fue arrollada a unos 60 o 70 kilómetros por hora y eso esa clase de impacto con un cuerpo humano deja marcas muy visibles en el vehículo no había ninguna de esas marcas en las fotos que vi del coche ni nada parecido las marcas debían estar sobre el capó porque es el sentido en que se desplaza el cuerpo al recibir un impacto a esa velocidad yo creo que es fácil imaginarse cómo una persona atropellada por un coche se pliega o se aplasta contra el coche nosotros denominamos a esa trayectoria trayectoria de pliegue cuando se aplica una fuerza a un cuerpo por debajo del centro de su masa el cuerpo se dobla a la altura de la cintura y eso necesariamente deja alguna marca sobre el capó pero ante el tribunal de apelaciones Haidt iba a necesitar algo más que una simple opinión iba a necesitar pruebas forenses recuerdo perfectamente cómo vi doblarse la visera con el impacto del muñeco y sentí como un escalofrío por la espalda pensé no, no puede ser esto no es nada bueno pero la visera había vuelto a su posición sin que se produjera ningún daño eso explicaba que la visera de Eric Cook no tuviera ningún daño cuando le examinó la policía era flexible y eso es lo que había pasado con el impacto del cuerpo así que lo que en principio era un momento tenso se convirtió en lo conseguimos el muñeco hizo exactamente lo que había dicho Cook y dijimos por fin lo hemos conseguido y el muñeco había caído boca abajo la misma postura en la que John Button había encontrado el cuerpo de Rosemary pero las pruebas con el coche de John Button el Sinca fueron aún más reveladoras observamos marcas en la parte delantera del capó pero sobre todo un fuerte golpe un gran abollón en el capó donde se había estrellado toda la cabeza del muñeco de pruebas ya fuera por la derecha por la izquierda o en el centro el resultado era el mismo el coche de Button no presentaba ninguno de esos daños y en todas las ocasiones el muñeco cayó boca abajo lo que no coincidía con las heridas faciales del cuerpo de Rosemary Rusty Haidt concluyó que John Button no había matado a Rosemary Anderson con la investigación de Estelle y con las pruebas de Haidt conseguimos demostrar dos cosas primero que debía haber sido Cook y segundo que no podía haber sido Button no se podía presentar un caso más sólido aquello fue suficiente para convencer a los tres jueces del Tribunal Supremo de Australia el veredicto debe ser considerado insatisfactorio y carente de fundamento por cuanto se trata de un error judicial conseguimos enmendar un error y lo conseguimos con pruebas forenses de forma tradicional pero además con la ayuda de técnicas de investigación libres que no es tan solo al alcance de la policía sino de cualquier ciudadano corriente creo que todos debemos ser más conscientes de la vulnerabilidad del sistema y confiar en que siempre podamos rectificar cuando sea necesario hoy en día tenemos nuevas tecnologías a nuestro alcance y el reconocimiento de esas nuevas ciencias como la reconstrucción de accidentes de tráfico es lo que sin lugar a dudas puede cerrar definitivamente casos como el de John Button 911 ¿emergencias? no encuentro a mi hija Valid y Jackson de nueve años desapareció de su casa de Spokane, Washington sin dejar rastro se inició su búsqueda por todos los barrios de la ciudad y por las zonas cercanas de montaña y bosque pero la clave para resolver el misterio sería un sistema de investigación que se encontraba a miles de kilómetros en el espacio Spokane, Washington es una ciudad llena de vida es el centro de un área conocida como el noroeste interior muchos de los residentes buscaban un lugar donde criar a sus hijos y se asentaron a varios kilómetros al este de la ciudad en el valle de Spokane donde las escuelas son buenas hay poca delincuencia y las familias se sienten seguras Brad Jackson camionero y su hija Valery vivían allí en una casa que compartían con los padres de Brad Brad tenía la custodia de Valery porque la madre de la niña Roseanne Blissant había desaparecido misteriosamente hacía siete años tenía problemas con la droga en octubre de 1999 Valery acababa de cumplir nueve años era una alumna brillante de la escuela elemental McDonnell que se encontraba a pocas manzanas de su casa era una niña encantadora si alguien se peleaba ella siempre intentaba arreglar las cosas era una niña realmente estupenda nunca se metía en líos en la mañana del lunes 18 de octubre todo iba bien como cualquier otro día de colegio hasta que sucedió algo terrible ¿cuál es su localización? no encuentro a mi hija bien ¿qué edad tiene? nueve años ¿y hoy no ha ido al colegio? no nos estábamos preparando para irnos y ella salió un momento al jardín porque ya estaba lista y no la encuentro por ninguna parte ¿es blanca? sí un poquito pelirroja Brad dijo que Valery había estado jugando con el perro en el jardín mientras él estaba en el sótano haciendo la colada más tarde oyó salir a Valery por la puerta del garaje y después la oyó en el jardín y entonces dijo que a las 8.32 salió por la puerta principal y la niña no estaba y que vio su mochila tirada en la escalera Valery vamos Valery ¿dónde estás? Brad Jackson la buscó desesperadamente por el barrio llamando a todas las puertas y preguntando por su hija antes de llamar a la policía bien ¿cómo iba vestida? llevaba unos vaqueros oscuros por los lados calcetines morados y chaqueta rosa que me parece que tiene unas florecitas azules esa llamada movilizó no solo a la policía sino a todo el barrio que estaba muy unido yo llegué a casa a las 9 de la mañana y unos 5 minutos más tarde me llamó mi suegra diciéndome que en Blossy había desaparecido una niña pelirroja y enseguida comprendí que se trataba de Valery así que fui allí corriendo Brad estaba en el jardín de la entrada y me acerqué a él le di un abrazo y le dije vamos a encontrarla normalmente cuando desaparece un niño lo encontramos dentro de casa o jugando en casa de un amigo y aparece a los 45 minutos o como mucho a la hora pero la niña no aparecía por ninguna parte la abuela de Valery habló por televisión pidiendo su vuelta a casa por favor pedimos a quien se la haya llevado que nos la devuelva Valery ya sabes como te abrazamos y te damos un beso todas las noches cariño a medida que continuaba la búsqueda los vecinos empezaron a llamar dando pistas a la policía yo vivo en la misma calle en la que fue secuestrada la niña quizá pueda decirles algo que le sirva de ayuda bien ¿qué sabe usted? estas últimas semanas he visto a un hombre con un coche azul de pelo castaño claro y alrededor de 1,90 desgraciadamente ninguna de estas pistas coincidía los padres temían que algo siniestro había invadido su tranquilo barrio estábamos todos aterrorizados no dejábamos a nuestros niños ir a la escuela porque no queríamos que fuesen los siguientes pasaron los días y no había la menor pista de la niña de 9 años Valery Jackson se pusieron carteles en todas las tiendas en las ventanillas de los coches y se anunció en internet los periódicos y las cadenas de televisión pidieron a los ciudadanos que informaran de cualquier cosa sospechosa como padre estás preocupado porque yo tengo una hija de la misma edad y piensas que puede haber por ahí un desalmado que se dedica a raptar niños una posibilidad era que hubiera sido secuestrada por un desconocido pero los problemas en la familia Jackson daban lugar a otra posibilidad el hecho de que su madre estuviera en la lista de desaparecidos desde 1992 hacía pensar que la madre o alguien en nombre de la madre podía haber raptado a Valery pero la última vez que fue vista Roussan Plissant la madre de Valery había sido siete años antes en 1992 el hermano de Roussan no creía que su hermana tuviera nada que ver con la desaparición de Valery acusaba directamente a Brad creíamos creíamos que la había vendido a una red de pornografía por dinero él estaba recaudando dinero para pagar una recompensa y pensamos que cuando hubiera tenido suficiente pagaría a alguien si tenía problemas con la droga no lo sabíamos los detectives registraron la casa de Jackson en busca de pistas en el cuarto de Valery encontraron unas manchas de sangre en la almohada Brad Jackson dijo a la policía que a Valery le había estado sangrando la nariz la noche anterior a su desaparición también encontraron una receta médica de Paxil un antidepresivo que tomaba Valery descubrieron que la niña tan aparentemente alegre y normal estaba en tratamiento psicológico por la relación estresante que tenía con Danette Schroeder una de las novias de su padre Danette y Valery discutían y se peleaban con frecuencia Danette le sugirió a Brad que Valery acudiera a terapia y fue entonces cuando le dieron los antidepresivos y los científicos forenses encontraron otra cosa en la cama de Valery dos pelos rojos fueron identificados como vello púbico y parecían ser similares a los de Brad Jackson pero el vello púbico puede pasar de una habitación a otra en los calcetines no era una prueba sólida y no había indicios de abuso sexual a la policía le pareció raro que Brad pudiera recordar con tanto detalle la ropa que llevaba Valery el día que desapareció cosa que la mayoría de los padres no suelen recordar sabía exactamente hasta la última pieza de ropa que llevaba Valery incluso lo de los calcetines morados y aunque Brad decía que Valery sangraba frecuentemente por la nariz no había ninguna otra señal en el interior de la casa que corroborase su historia no encontré ninguna otra prueba en la casa aparte de la mancha de sangre en la almohada no había ni kleenex ni papel higiénico por ahí que pudiera haber usado la niña para parar la sangre de la nariz con una orden judicial la policía registró la camioneta y el coche de Jackson en busca de pruebas pero no encontraron nada en ninguno de los dos vehículos dos semanas después de la desaparición de Valery los habitantes del valle de Spokane organizaron una vigilia con velas rezando por su regreso pocos sabían en ese momento que el padre de la niña era un sospechoso él me había dicho que sabía que le estaban siguiendo los medios de comunicación y que los vecinos le seguían a todas partes y tenía que despistarles que se estaba volviendo loco pero sorprendentemente la policía no estaba vigilando a Brad Jackson para nada ¿por qué? porque no les hacía falta hacerlo cuando la policía registró el coche y la camioneta de Jackson buscando pruebas dejaron una cosa dentro era un dispositivo llamado sistema global de posicionamiento o GPS a 17.000 kilómetros de la tierra hay 28 satélites de posición global girando alrededor del planeta cada uno emite la hora exacta controlado por un reloj atómico como las señales tienen que recorrer distancias diferentes y por lo tanto alcanzan la tierra a horas diferentes un receptor un receptor computerizado convierte esa información en la posición exacta hasta en un radio de 10 metros el receptor GPS graba la localización si nos trasladamos a otro lugar reconoce la diferencia de hora y cuánto tiempo hemos pasado en el lugar con una exactitud de milisegundos de ese modo la policía pudo monitorizar la localización del vehículo después de haber escondido los transmisores en los vehículos de Jackson el detective Matson tomó un riesgo calculado se enfrentó a Jackson diciéndole que sospechaba que él era el asesino de su propia hija yo no sabía si la había enterrado pero decidí correr el riesgo no la habíamos encontrado tras más de una semana de búsqueda y que no la hubiéramos encontrado en tanto tiempo me hacía pensar que la niña estaría bajo tierra el detective Matson vino a decirle mire sabemos que usted la mató y que la enterró en alguna parte lo más probable es que no cavara usted un hoyo muy profundo los animales la van a encontrar y van a sacar sus huesos fuera se va a descubrir todo andese con cuidado porque voy a ser su sombra nunca se sabe cuando llegará la hora de que le meta en la cárcel los satélites también le observaban y no pasaría mucho tiempo antes de que Jackson picara el anzuelo el sistema GPS reveló que Jackson había recorrido 95 kilómetros en su coche hasta un aserradero abandonado y se quedó allí 44 minutos cuatro días después Jackson hizo un recorrido de cinco minutos desde su casa a otro lugar abandonado en Vickery Road llegó allí a las 2.28.28 y no se fue hasta las 2.44.10 que son aproximadamente 15 minutos desde allí el GPS registró que Jackson había conducido 95 kilómetros y que había parado nuevamente en el aserradero hay algo de campo abierto granjas y mucho bosque cuando la policía fue al lugar de Vickery Road los perros policía fueron directamente a una tumba poco profunda en la que sólo había dos bolsas de plástico y cinta adhesiva en la que había algunos cabellos rojos pegados después la policía recorrió los 95 kilómetros hasta el aserradero una vez allí los perros policía encontraron una zona que había sido excavada recientemente era una tumba más profunda que la de Vickery Road y allí estaba el cadáver de la niña de 9 años Valerie Jackson que yacía boca abajo la jugada de la policía había valido la pena Jackson se había asustado y había trasladado el cadáver a una tumba más profunda vi al sheriff Stirk dirigiéndose hacia mí me miró y me dijo que habían encontrado lo que parecía ser el cadáver de Valerie y me vine abajo completamente no podía sentir nada no sentía mis piernas mis brazos nada estaba muerto estaba muerto mentalmente en aquel momento sentí que me moría me moría era muy doloroso ahora los investigadores ya contaban con un montón de pruebas forenses las bolsas de plástico eran exactamente iguales que las encontradas en la cocina de Jackson y en su interior había rastros de sangre de Valerie la cinta adhesiva era la misma que la del rollo encontrado en el sótano de Jackson junto a las dos tumbas hallaron huellas de neumáticos y de zapatos todas estas pruebas vinculaban a Jackson con el enterramiento pero la policía seguía sin tener pruebas de que Jackson fuese el asesino de su hija la policía la policía envió las bolsas de plástico al servicio secreto de los Estados Unidos para ser analizadas utilizaron una técnica muy especial de sedimento al vacío que localiza hasta el más pequeño rastro de una huella dactilar en una superficie no porosa como el plástico nuestra misión es ayudar a las fuerzas del orden estatales locales o federales si hay un caso de secuestro o asesinato de un niño aunque estemos ocupados le damos prioridad inmediata la prueba se mete en una cámara junto con pequeñísimos trozos de oro y zinc la presión de la cámara queda reducida a un vacío casi total los metales se calientan se vaporizan y dentro del vacío de la cámara se adhieren a cualquier grasa de dedo que pueda estar presente el análisis fue un éxito el servicio secreto encontró huellas dactilares en el interior de la bolsa de plástico y de la cinta accesiva las huellas dactilares eran las de Brad Jackson durante la autopsia de Valid y Jackson los forenses no encontraron señales de abuso sexual pero descubrieron moratones en la cara y en la nariz que resolverían el misterio de cómo había sido asesinada la almohada que encontraron en su cuarto tenía dos manchas de sangre lo cual indicaba que alguien le había presionado con ella en la cara y que a la niña le estaba sangrando la nariz la cuestión del móvil seguía siendo algo que obsesionaba a los fiscales el asunto clave era por qué y convencer a un jurado de que un padre podía realmente haber matado a su propia hija en un fascinante giro de los acontecimientos fue el sistema GPS lo que desveló el esquivo móvil casi un año después de la desaparición de Valid y Jackson su padre fue juzgado por asesinato gracias al GPS que les condujo hasta la tumba de Valid los fiscales ahora podían reconstruir todo el proceso del crimen la acusación sostenía que Jackson ahogó a Valid y con la almohada dejando las manchas de sangre encontradas por la policía entonces Jackson cogió las bolsas de plástico y la cinta adhesiva para taparle la cabeza y evitar que cayera la sangre al suelo finalmente Jackson vistió a la niña por eso recordaba también lo que llevaba a Valid incluso el color de los calcetines Jackson llevó el cuerpo de Valid al lugar de Vickery Road tan solo a cinco minutos de distancia una zona que conocía por sus cacerías no estaba claro si cavó la tumba entonces o lo había hecho algún tiempo antes cuando regresó a su casa llamó a la policía para informar de la desaparición de su hija algunas semanas más tarde mientras estaba siendo vigilado por el GPS Jackson condujo durante una hora hasta un aserradero abandonado donde estuvo 44 minutos supuestamente cavando una tumba más profunda cuatro días después Jackson volvió a la tumba de Vickery Road y desenterró el cuerpo de Valid haciendo otra hora de vuelta al aserradero y la metió en la nueva tumba pero ¿por qué mató Jackson a su hija? sorprendentemente el GPS nos dio la respuesta Jackson pasó repetidamente por la casa de Danette Schroeder a la ida y a la vuelta de las tumbas a pesar de que ya habían roto Brad seguía persiguiéndola estaba obsesionado con esa mujer y la obsesión llegó a un punto en el que su relación con ella era más importante que la vida de su hija yo estoy convencido de que llegó un momento en el que pensó que Valery nunca iba a aceptar a Danette él quería a Danette y tuvo que deshacerse de Valery lo primero que hizo Brad Jackson después de ser detenido fue llamar a Danette desde la cárcel y proponerle matrimonio y lo primero que hizo ella fue cambiar la cerradura de su casa el fiscal Jack Driscoll se ocupó del caso personalmente he aquí un padre que debía proteger a su hija que se supone que debía ser su guardián y que acaba matándola enterrando la boca abajo en la tierra como si no le importara nada a mí me ofendió su horrible reacción tenía que aceptar el caso tenía que hacerlo este tribunal le declara culpable de homicidio en primer grado y le condena a 56 años de prisión en el juicio Jackson no negó haber cavado las tumbas y haber enterrado a Valery pero mantuvo que la muerte de Valery había sido un accidente que se la había encontrado muerta con una sobredosis de Paxil temiendo que le culparan a él se asustó y enterró el cuerpo pero los médicos forenses testificaron que los niveles de Paxil en el sistema de Valery estaban muy lejos de ser letales Brad Jackson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a 56 años de prisión yo creo que deberían haberle condenado a muerte pero no lo hicieron creo que alguien que mata a un niño cualquiera que mate a un niño debería ser condenado a muerte no merece vivir espero que nunca salga de la cárcel y me gustaría que nos dijera dónde está Roseanne mucha gente cree que Jackson también mató a la madre de Valery Roseanne Pleasant muchos años antes pero la policía no tiene pruebas le tenía un miedo terrible a Brad en mi última conversación con mi hermana me dijo que temía por su vida me dijo que Brad tenía unas botellas de lejía escondidas para qué quería la lejía en aquella época Brad trabajaba en la construcción yo estoy convencido de que mi hermana está enterrada entre los cimientos de algún edificio los niños de la escuela Mcdonald plantaron un árbol a la entrada en recuerdo de Valery y allí vive y crece sano y fuerte como le correspondería a Valery la ley la ley la ley de la escuela